en esas situaciones, de atender esta demanda tan importante que es llevar seguridad y la seguridad se hace con inversión social y la inversión también en materia de infraestructura de las vías terciarias. También quiero comentarles que estaremos también pronto a terminar la vía Junín-Barbacoas, un corredor de hace muchos años, Barbacoas, el triángulo del Terenbí necesita esta obra tan importante. Estamos ya a puertas de terminarla, creo que en el mes de diciembre se hará la inauguración y sumamos esto. Wilson, usted que conoce nuestra tierra, es nuestro paisano, sumamos ahora Maguipayán, o sea, ya vamos más allá. Ayer, doctora Ana María, acabamos de firmar el convenio con el Instituto Nacional de Vías por 20 mil millones de pesos, donde se garantiza ya también avanzar sobre Maguipayán, ya tenemos estudios y diseños del puente, porque ahí se hace a través de ferry y ese es un importante desarrollo para la región. ¿Qué también se ha hecho? No solamente el tema de infraestructura vial y creo que es otro tema importante que nos ayuda, es San Francisco, Mocoa, 1.2 billones de pesos, una vía también que nos permitiría, así como Elías puede llegarlo a través del Cauca con el Huila, unirnos y tener otra vía alterna, nos ayudaría bastante. Pero también se ha hecho un esfuerzo importante, nosotros también dijimos hay que invertirle a los aeropuertos. El presidente también invirtió más de 55 mil millones de pesos para el mejoramiento de nuestro aeropuerto Antonio Nariño, nuestro aeropuerto de la Florida en Tumaco y nuestro aeropuerto de San Luis en Ipiales, los estamos fortaleciendo, inversiones importantes y convertirlos en aeropuertos transfronterizos. Ese es nuestro reto. Apertura de frontera tiene que existir, hemos trabajado ayer, la doctora Ana María me acompañó a resolver un grave problema, porque carga sí hay continua, pero la gente quiere ya una apertura de la frontera como tal, 40 puntos irregulares, eso lleva tantas cosas que ocurren en nuestra región y por eso la necesidad es de una frontera abierta. Un plan masivo de vacunación y lo lideramos desde el departamento de Nariño, que los departamentos de frontera tengan vacunación masiva, porque la exigencia de la hermana República del Ecuador es que exista vacunación. Lo estamos demostrando, se está avanzando y creo que ahí ya no habría excusa para que exista esta restricción. Entonces, se ha avanzado en ese tema. Y también el tema de agua, necesitamos nuestro puerto de Tumaco, ese es uno de los proyectos en perspectiva y también que ya estamos trabajándolo con la Universidad del Valle, aquí que está el señor rector de la Universidad del Valle, estamos en acercamientos para mirar la vocación del puerto de Tumaco y el mejoramiento a través del plan Todos Somos Pacífico de todos los muelles y puertos, digamos sobre los municipios del litoral pacífico, eso mejorará enormemente. Inversiones importantes en agua y en plan Todos Somos Pacífico, 500 mil millones de pesos. A través también de los PD, que es otra herramienta importante y con Zonas Futuro que hayan ayudado a acelerar las inversiones, hay inversión que llega a un proyecto de 330 mil millones de pesos, donde tres municipios del Cauca, donde Elías, López de Micay, Guapi y otro municipio, Timbiquí, nos ayudaría también a nuestro departamento, son 330 mil en materia de energía. Entonces, vamos mirando que hay unas inversiones importantes, a mí creo que quedó en 2.33, tengo mucho tiempo. Acabó, estaba congelado. Porque yo soy muy pilo ahí, estaba mirando el tiempo. Le voy a… Bueno, dejemos ahí y más adelante les cuento las cosas, bueno. Sigue, Wilson. Bueno, nos pasó unos dos minutos porque estaba congelado, ahora estamos pendientes de la parte técnica acá, voy a… para que existe equilibrio voy a tomar el tiempo aquí y les diré con tiempo. Muy importante lo que usted dice, doctor Rogas, porque la semana pasada estuve en la vía hacia Rumichaca, espectacular lo que está pasando, lo único, el problemita que dice ahí en San Juan y lo que dice el gobernador del Cauca, hace falta esta parte de este territorio para tener una infraestructura hacia la frontera con Ecuador, que sería una de las más espectaculares de Colombia. Bueno, vamos ahora a hablar con la doctora Alexandra Cañas, gerente regional, seccional de Camacol, Valle del Cauca, con ellos estuvimos también en todo este proceso después de la pandemia y toda esta situación sobre el sector. Le hago la misma pregunta desde su perspectiva, cómo ha marchado el sector en el último año. Bueno, digamos que el último año y medio ha sido un año bastante complejo, en materia de todo lo que tiene que ver con salud pública. Y sin embargo, el sector de la construcción ha logrado salir avante en este año y medio que llevamos, especialmente en el suroccidente colombiano. Entonces, vamos a ver algunas cifras que me parecen fundamentales que las podamos tener en cuenta. La primera tiene que ver con el tema del empleo, y es que uno de cada cinco colombianos trabaja de manera directa o indirecta para el sector de la construcción o su cadena de valor. Para los tres departamentos que estamos en este momento aquí en la ciudad de Cali, revisando estas cifras, tenemos que el sector genera 196 mil empleos directos y casi 400 mil empleos indirectos. El sector de la construcción, con cada proyecto, con cada vivienda, con cada metro cuadrado que construye, mueve 36 sectores económicos. Esto es más de la mitad del aparato productivo del país y de las regiones. Uno de cuatro pesos que invertimos y que se da en el país y desde las regiones está asociado con el sector de la construcción, ya que se genera desde los hogares o directamente desde las empresas. Un tema muy importante es la vivienda y la infraestructura que se está generando. Y algunos ejemplos que nos muestran la importancia de la infraestructura conjuntamente con la vivienda, cifras claramente documentadas nos dicen que hoy en día seis de cada diez viviendas se desarrollan en los municipios aledaños a las ciudades principales. Y esto es muy importante porque el tema de desarrollo territorial y el tema de infraestructura ya no es de una ciudad. tiene que ver con un tema supramunicipal, donde los municipios adquieren un protagonismo fundamental para el desarrollo de las regiones. La conmutación laboral, ustedes se dan cuenta que todo el tema de transporte entre regiones cercanas, pues tiene que ver con que fácilmente eso se desarrolla y ya no hay una determinación de conmutación laboral. Y todo lo que tiene que ver con factores como la gestión ambiental efectiva del territorio, la infraestructura vial, el transporte y la movilidad, no tiene límites políticos administrativos. Ustedes se dan cuenta que ya esto es un desarrollo supramunicipal aquí, ya no podemos hablar que yo desarrollo mi municipio. Gran equivocación. Aquí estamos desarrollando una ciudad de región sobre los cuales debemos trabajar conjuntamente para poder, digamos, llevar adelante todos estos temas de movilidad. Doctora Alexandra, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos que aquí al frente tenemos el cronómetro para estar atentos y calcularlo, porque somos muchos. Pero ahí estamos en 255. No, no, ahí está arrancando el que viene. Ahí está listo para el que viene. Muy importante las cifras que nos acaba de entregar Doctora Alexandra Cañas. Vamos a hablar ahora con la Doctora Jimena Solanilla. Ella es Presidenta Ejecutiva de la Constructura Solanillas. ¿Cómo ha marchado el sector en el último año, doctora? Hola. Sí. Sí, señor. Bueno, no, mil gracias por la invitación. Complementando toda la información de Alexandra, pues ella da los datos gremiales, generales. Yo lo que puedo decirles es que después del primer trimestre del año pasado, que venía muy bien toda la economía, viene la pandemia, y el sector constructor, especialmente de vivienda, que es donde estamos en este momento, donde nosotros estamos desarrollándonos, adquirió el compromiso, fue el primero en desarrollar protocolos, fue el primero en pedirle a los gobiernos, venga, trabajemos, apoyémonos y salgamos adelante y arranquemos. Gracias a eso, pues el sector marcha bien. Si usted me pregunta, el sector marcha bien, con muchas dificultades, porque en este último año, no solamente la pandemia, sino que viene el paro, viene todo esto. Pero gracias a Dios, a los grandes apoyos del gobierno nacional, los subsidios de Mi Casa Ya, los subsidios de la tasa Fresh Novis, esto ayudó a que pudiéramos nosotros los constructores invertir en esto, saber que la construcción es un gran generador de empleo, y apostarle, arrancamos, fuimos los primeros que arrancamos, vamos muy bien, hemos llegado, por ejemplo, en el área de Cali y todo el área de influencia, este primer semestre del 2021, a 14 mil viviendas vendidas. El tema comercial ha sido magnífico, yo pienso que también tiene mucho que ver, incluso con el tema de la pandemia, porque cuando a las personas les toca quedarse en su hogar, quedarse allá, toca trabajar desde allá, encuentran un poco más importante el tema de la calidad de vida, y al tener nosotros un desarrollo especialmente en BCVIP, poder sacar adelante todos estos proyectos que estamos sacando, llegar a estas cifras, récord de vivienda, que solamente les falta pues el complemento de los subsidios, los cuales el gobierno nacional siempre ha apoyado y ha sacado adelante, las personas encuentran calidad de vida, las familias encuentran una forma de desarrollarse internamente en su hogar, de una manera con mayor calidad, con menos dificultades de vida. Entonces, el sector marcha bien, el sector le ha apostado a los constructores, le hemos apostado muy duro, el año pasado a pesar de la pandemia le apostamos a nuevas inversiones, hoy me deja muy contenta todas las noticias sobre infraestructura, porque como dice Alexandra, ya no es la construcción en ciudades capitales y principales, ya es la construcción regional, la construcción de ya somos ciudad-región, ya somos departamentos, qué dicha que podamos desarrollar en los cuatro departamentos de la región pacífico, estos grandes proyectos habitacionales de vivienda e interés prioritario. Hoy venía escuchando que la ciudad de Cali va a dar unos subsidios, me encantaría que las regiones pudieran hacer lo mismo, apoyar todos estos programas, especialmente vivienda social, porque los constructores estamos listos y estamos preparados para este reto. Muchas gracias, bien calculado el tiempo, y muy importante esas cifras que usted entrega sobre esta reactivación, que no se esperaba como la gente ahora, la calidad de vida después de la pandemia se ha vuelto importante y ese crecimiento es bueno para el sector. Bueno, voy a hablar ahora con el doctor Felipe Otoya, presidente ejecutivo de PORSA. ¿Cómo ha marchado el sector en el último año, doctor? Bueno, buenos días para todas las personas que están aquí reunidas. Me voy a enfocar desde el sector industrial al cual pertenezco, o sea, tenemos una empresa la cual desarrolla un sistema constructivo para vivienda. Estamos en el norte del Cauca hace más de 25 años, así que conozco la región de una manera importante. Yo pienso que el gobierno le ha apostado a lo que han venido apostando los últimos gobiernos del país en temas de vivienda. No voy a enfocar en eso, me disculpan porque es el tema que domino, no me gusta hablar de lo que no sé. Y en ello, pues, dando los subsidios que le ha otorgado a la vivienda de interés social y a la VIP, que en eso, pues, mis colegas son mucho más expertos que yo en los temas, el sector de la vivienda se ha reactivado de una manera importante. Tengo la oportunidad de conocer varios sectores industriales como los cementeros y el mismo acero, y todos nos sentimos bastante complacidos, digamos, del desarrollo del suroccidente colombiano en los últimos tres años, podría decirlo directamente, si no más. Particularmente en el caso nuestro, que es una empresa netamente exportadora, hemos crecido del 19 al 20, a pesar de la pandemia que tuvimos el año pasado, crecimos en el suroccidente colombiano el 123%, y en Colombia crecimos un 35% a nivel de Colombia total. Eso muestra, pues, mucho lo que está moviéndose el suroccidente colombiano en el Valle del Cauca, lo que es en el Cauca y en el Niño mismo. Nos falta mucho incursionar en vivienda en el tema Chocó, pensar en ello, nos falta mucho, por ejemplo, Chocó en vivienda. Algún proyecto hicimos en alguna oportunidad con una empresa de Medellín hace muchos años, cuando las 100 mil viviendas gratis del gobierno anterior, pero consideraría que hay mucho por hacer en esa región. Absalto un poquito del tema de la vivienda, considero que podemos aprovechar mucho más, mi estimado, los gobernadores, el tema de proyectos por impuestos. Con usted, doctor Elía, estuvimos trabajando mucho en ese tema, para ver cómo logramos nosotros verdaderamente darle una oportunidad grande, porque se los digo con toda claridad, digamos, en la zona franca donde está radicada Forza, tenemos, digamos, la convicción de poder trabajar mucho en el tema de obras por impuestos en la región. Sería de gran importancia, altísima importancia, poder darle ese impulso a que los empresarios pongamos los impuestos al servicio de la región en temas de infraestructura. Y por último, pues, básicamente, que podamos tener nosotros la tranquilidad, el trabajo que hicimos con usted, señor gobernador, en temas de trabajar con la región, para que podamos tener una fluidez de trabajo constante y no volver a tener las inconvenientes que tuvimos en el mes de abril, que fue bastante complejo. Muchas gracias, doctor Felipe. Ahí queda planteado a los señores gobernadores la propuesta para que la analicen. Y como le decía la doctora Alexandra Cañas, está trabajando en la región. Y eso es lo bueno de este tipo de foros. Bueno, vamos ahora a hablar con el doctor Germán de la Torre, gerente general de la concesionaria vial Unión del Sur. Bueno, buenos días. ¿Cómo ha marchado el sector en el último año, doctor? Buenos días a todos. Un especial saludo al doctor John Rojas por la invitación que hizo la concesionaria vial Unión del Sur para estar en este panel. Quería pedir disculpas también porque llegué tarde. Lo bueno es que aquí no veo el reloj. Entonces, no sé cómo voy. Yo le aviso. Estoy seguro que sí. Entonces, me tocó lo que hice sufrir a Nariño, casi dos años, unas obras de pavimentación en la autopista Norte de Bogotá, la doctora Claudia López. Entonces, duré una hora avanzando tres cuadras. Perdí el vuelo de las seis de la mañana, pero bueno, ya estoy aquí. Con cordial saludo a todos, de verdad. Bueno, yo creo que el principal proyecto de infraestructura del suroccidente del país está hoy en el tramo de doble calzada o el proyecto de doble calzada Romichaca-Pasto. Sigo insistiendo en que sea Romichaca-Pasto porque como ya lo dijo el doctor John Rojas, queremos hacerla completa. A pesar de los inconvenientes que hemos tenido en Ipiales, a pesar de que el proyecto no tenía contemplado hacer doble calzada entre Catambuco y Pasto, pero estamos trabajando fuertemente con el gobierno regional actual para sacar adelante la doble calzada completa desde Romichaca hasta Pasto. Un proyecto liderado por dos empresas extranjeras. Una es Asir, una empresa española, una multinacional española. Y la otra, Erdovisa Crespo, que hoy se llama Sudinco, que es otra multinacional ecuatoriana. Y estas dos empresas le apostaron al desarrollo de un proyecto que de por sí mucha gente desde un principio lo veía fallido. Nosotros tocamos puertas de varios constructores en Colombia para asociarnos, para hacer el proyecto y todos nos decían, están locos. ¿Cómo se les ocurre ir a meterse allá? Y sobre todo, sacudirnos de encima el polvo y la mala fama del anterior concesionario. Eso nos costó prácticamente sangre y sudor de casi dos años de luchar contra toda la comunidad y todos los medios, porque veían en nosotros el reflejo del anterior concesionario. Y afortunadamente, con el cambio de gobierno regional, con el doctor John Rojas, el apoyo de toda la comunidad, pues el proyecto hoy por hoy, yo creo que es un éxito, no solamente para Nariño, sino para todo el país. Es un proyecto de tres billones de pesos a pesos de hoy. Hemos tenido hasta cinco mil personas vinculadas al proyecto, convirtiéndonos prácticamente en el principal empleador de Nariño. En este momento estamos en el 92% de avance de obra. Y bueno, ya me sonó eso allá. Entonces, un poco contarles el éxito del proyecto, pero no solamente asociado al éxito de lo que es una construcción, una obra de infraestructura, sino al desarrollo social, el plan de responsabilidad ambiental y social que viene asociado a un proyecto como este. Gracias, doctor Germán de la Torre. Impresionante lo que están haciendo entre el Pedregal, por el sector de Iles. Estuve viendo esos puentes. Y va a ser muy importante esta vida entre Pasto y Romichaca, sobre todo ahora cuando se dé apertura, al puente internacional, después de año y medio, que ha estado cerrado para la economía, no solamente para Nariño, sino para todo Colombia. Doctor José Luis Diego Franco, rector de la Universidad del Cauca. Hola, bienvenido. La pregunta, ¿cómo ha marchado el sector en el último año? Buenos días, doctor. Buenos días. Luchando un poquito con los tres minutos, saludamos a todos los participantes. Ahora, nosotros como Universidad Pública manejamos crisis todo el tiempo. Tuvimos un paro que todavía lo tenemos, unos bloqueos de las vías, y eso impacta en la parte de la academia. Pero yo quiero hacer una reflexión acerca de los estudiantes que recibimos, los públicos versus los privados. Los públicos recibimos muchachos de las regiones apartadas del Cauca, con bajo nivel en inglés, en pensamiento lógico-matemático, comprensión de lectura. Entonces, a nuestros docentes les toca hacer un trabajo maravilloso para poderlos nivelar y que sean profesionales con alta competencia. Ahora, yo quiero hacer una reflexión acerca de la pandemia y acerca de los bloqueos de las vías. Nuestro departamento, la población que vive en el occidente caucano está históricamente confinada a manos del narcotráfico, a manos de la violencia, a manos de las disidencias, y eso está afectando la seguridad del departamento del Cauca. Ni hablar de la parte del sur. Nosotros tenemos no solamente falencias en la conectividad terrestre, sino en la conectividad de Internet. Hay bajo desarrollo de las acuapistas y hay mucho trabajo que hacer desde la academia. Nosotros tenemos una relación excelente con el señor gobernador. Él juega local y yo le pido al doctor Otoya que si el gobernador no le recibe la inversión, la Universidad del Cauca está prestada a poder trabajar con ustedes. La Universidad del Cauca tiene una relación muy fuerte con la empresa, el Estado, y hemos avanzado y tenemos unas inversiones y unos avances en temas de patentes con productos biodegradables y estamos avanzando en ese tema. Yo considero que es suficiente y cumplir con los tres minutos. Muchas gracias. Doctor Otoya tiene una dura decisión ahí como le están planteando ahora. Bueno, vamos ahora con esta segunda parte, la segunda pregunta, lo que usted decía, doctora Ana María, el plan de acción. Y voy a arrancar con usted, doctora Ana María Palau. ¿Qué es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector y en alianzas con gobierno nacional, gobierno departamental, academia y sector privado para apoyar la reactivación en la región? Bueno, yo represento al gobierno nacional, entonces no me referiré a un sector en particular, ya hablábamos de la importancia de los dos ejes, tanto el tema de construcción en los macro proyectos de infraestructura, el tema de infraestructura social, vías rurales y el tema del agro. El tema de la reactivación sin duda hoy es la agenda que nos convoca. Y para eso entonces, ¿cuál es el lineamiento y el trabajo que estamos proponiendo de manera articulada con los mandatarios, tanto del orden departamental como del orden local? El presidente le presentó al país el 20 de julio del año 2020 el compromiso por Colombia, que fue el abanico de los proyectos de infraestructura en términos de transporte, en términos de mineroenergéticos, en términos de agro, en términos de comercio exterior, que hoy tienen una inversión de 140 billones de pesos. Esos 140 billones de pesos, cuando los vemos reflejados en la región pacífico, estamos hablando de 48 billones de pesos. Ya los gobernadores acá se han referido a cada uno de esos detonantes en materia de 4G, en materia de 5G. Yo complementaría, levantando la voz de la doctora Clara Luz, la importancia de los proyectos estratégicos en esa materia que están ocurriendo en el Valle del Cauca. Estamos hablando de la malla vial del Valle y Cauca, que tienen un impacto y un clamor histórico. Estamos hablando de todas las cosas más vulnerables. Hoy, en la región pacífica, estamos hablando de 2.7 millones de familias que necesitan ese proceso de transferencia, ese proceso de inclusión social y eso amerita una inversión, sin duda, del gobierno nacional y llevar toda la capilaridad con los mandatarios. Segundo eje importante, es decir, impulsar y terminar y cerrar los grandes proyectos en materia de infraestructura, además de todo lo que ya hemos visto en materia de vivienda, infraestructura deportiva, etcétera. Dos, inversión social y tres, jalonadores de la reactivación, acelerar el Plan Nacional de Vacunación. Y en eso hay que hacer un reconocimiento muy importante a estos mandatarios que nos acompañan el día de hoy. El gobierno nacional hizo una gran apuesta en materia de adquisición, en materia de definición del plan, pero la operación se ha logrado gracias al liderazgo que han tenido los gobernadores y de manera subsiguiente, por supuesto, las alcaldías. De tal manera que si trabajamos en ese propósito, sacar y culminar con todo el ahínco que ya hemos visto acá del sector privado y del sector productivo, los grandes proyectos de infraestructura que como vemos el impacto en empleo en esta región son 300 mil empleos cuando hablamos de los grandes proyectos de infraestructura. 48 billones de pesos en la región Pacífico representan estos proyectos. Inversión social, hoy estamos invirtiendo 4.4 billones de pesos en esos programas sociales, 2.3 millones de beneficiarios, lo que queremos con el proyecto es poderlo duplicar y cerrar la brecha que las personas que hoy están en vulnerabilidad no se amplíe su brecha de pobreza y seguir y culminar el plan de vacunación para lograr la inmunización. Esos son los tres detonantes de la reactivación. Muy importante todos estos puntos que nos acaba de mencionar doctora en representación del gobierno con todo lo que se está avanzando en el tema también del Valle del Cauca tres de cercanías que con la doctora Clara Luz Roldán se está trabajando mucho, muy necesario aquí en esta parte en este proyecto de región que se está haciendo. Doctor Elías Larraondo, la región pacífica es el segundo territorio con la menor densidad vial del país ante una urgente situación. ¿Cuál es la proyección o cómo se podría articular esfuerzos en materia de conectividad e infraestructura vial para la región incluso para el país desde el departamento del Cauca? Continuamos con precisamente la vía al mar, llevar a tercera fase de estudios y diseño la vía al mar que nos permita iniciar así sea por tramos en esa carretera que repito le devuelve la dignidad a toda la gente en la región pacífico. Fortalecer la inversión que ya está haciendo el gobierno nacional a través del INVIA en el pacífico, en el macizo, en algo que hemos llamado como la compensación a esa región que produce el 70% del agua del consumo en este país con la terminación del anillo vial, la terminación de las vías que nos comunican con el hermano del departamento del Huila, ya hay unos avances también en las dos con una inversión también importante del INVIA, lo que necesitamos son los recursos para terminarlas y hacer todo, todo, todos los esfuerzos, pero todos los esfuerzos para que inicie la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao, Popayán. Yo creo que esa es la obra que detonaría el desarrollo en materia de la confianza que requiere el inversionista para poder llevar recursos del sector privado al departamento del Cauca que de verdad han sido esquivos por todas las circunstancias. El plan social debe ser con recursos frescos, debe ser ese soporte para la seguridad en nuestro departamento. hoy es el falagelo más duro, querido viceministro, con usted que ha estado de frente con nosotros, allá puede darse cuenta de que es la situación más compleja que vive nuestro departamento y sin eso muy difícil impulsar la capacidad turística que ya hemos dicho en la primera intervención tiene un departamento tan rico como el del Cauca y aprovechar esa fortaleza industrial que tiene el norte del departamento hemos fortalecido la relación público-privada, creemos que vamos a optar por el mecanismo de obras por impuesto doctor Otolla ni más faltaba, esté tranquilo ahí doctor José Luis que eso ya está bastante avanzado y pues también pedir que ese tren de cercanías llegue también al norte del departamento del Cauca, el norte produce el 43%, el norte le aporta el 43% del PIB departamental y el 1.8% a nivel nacional, lo que implica es, lo que estamos pidiendo es que se extienda esos estudios y diseños que ya se están haciendo para el valle y sur del valle hasta el norte del Cauca que tiene también una enorme capacidad exportadora por las grandes empresas que están asentadas allí y que estamos en una estrecha relación de la política del buen vecino fortalecimiento de la responsabilidad social y obras por impuesto de manera que hay toda una ruta clara repito fortalecimiento con recursos propios del plan social terminación llegar hasta la tercera fase de estudios y diseños e iniciar con un tramo la vía al mar terminar el anillo vial del macizo las vías hacia el Huila fortalecimiento del concepto de seguridad con formalización de la economía rural y tren de cercanías al norte del departamento del Cauca mi saludo viceministro Juan Pablo doctora Ana María los gobernadores presidente Nicolás Lidier y un abrazo solidario para nuestra colega y amiga Clarita muchas gracias doctor Elías Larraondo doctor John Rojas gobernador del departamento de Nariño qué es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector y en alianzas con el gobierno nacional gobierno departamental la academia del sector privado para apoyar la reactivación en la región bueno en eso hemos venido trabajando porque uno ha observado que la alianza estado universidad región funcionan en la medida de que tenemos que tener una actitud ante todo propositiva en medio de tantas dificultades digamos nuestro plan de desarrollo que es lo que nosotros formulamos como gobernantes primero que llevamos fue a que no estaba financiado totalmente nosotros contábamos por ejemplo en el departamento de Nariño con no menos de un billón de pesos por recursos de regalías con la nueva reforma la ley de las regalías nosotros tuvimos una reducción del 63% en los recursos eso quiere decir que nosotros estaríamos con 240 mil millones de pesos para atender en este momento más de 880 mil millones de pesos en proyectos formulados anteriormente era el problema de proyectos hoy proyectos existen ahora es el tema de buscar alianzas por eso ahí la alianza tiene que ser con el sector privado la digamos la institucionalidad en este caso nación municipios departamentos y la academia como tal o sea aquí tenemos que empezar a mirar las alianzas estratégicas y las inversiones internacionales que se pueden dar estoy hablando de un departamento de Nariño como un departamento de frontera lastimosamente en Colombia los departamentos de frontera son los departamentos más pobres se acaba de aprobar una ley de fronteras que venía haciéndole todo el seguimiento desde la federación nacional de departamentos ahí se han logrado mantener beneficios porque eso era lo primero que teníamos que defender ahí hay un subsidio al tema de la gasolina y combustibles en el caso del departamento de Nariño pero también quedan retos grandes en materia de digamos en el caso de Ipiales Ipiales y la frontera necesitan a través de también mecanismos que permitan de que los turistas que lleguen pues puedan tener también devolución del IVA o sea tiene que existir esa extensión esa extensión tributaria especialmente en esos momentos de frontera el tema de la internacionalización que ha sido también una digamos una bandera muy importante el gobierno nacional a través de Procolombia ayudaría enormemente a buscar una dinámica porque la economía del departamento de Nariño también tenemos que mirarla hacia el Ecuador y hacia el sur del continente es que esto lo ha demostrado la doble calzada lo hemos mirado antes de pandemia como la economía de Nariño era muy fuerte porque los ecuatorianos llegaban hasta y llegaban hasta Cali entonces teníamos que tener unas condiciones importantes ahora hay que prepararnos porque creo que está cerca el tema de la frontera y creo que tenemos que concentrarnos el departamento de Nariño es en mirar las condiciones para reaperturar la frontera mirar esas condiciones y lo otro como yo había insistido el tema del puerto de Tumaco se convierte en una gran alternativa Tumaco tiene cinco beneficios tributarios eso conllevaría que inversionistas también del Ecuador que no hay allá digamos exenciones tributarias podrían en el caso de la esprilla río Mataje ya se está pensando en un parque industrial importante donde harían inversiones el sector privado muchas gracias doctor John Rogas gobernador del departamento de Nariño doctora Alexandra Cañas gerente regional del seccional Camacol Valle del Cauca repito la pregunta ¿qué es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector y en alianzas con gobierno nacional gobierno departamental academia y el sector privado para apoyar la reactivación en la región muchísimas gracias yo al respecto quisiera hacer una reflexión muy importante que tiene que ver con que normalmente la política económica social fiscal e inclusive desarrollo en las en las regiones nuestras desconoce el potencial de la gestión del suelo como parte de un ordenamiento territorial y como digamos eje fundamental para el desarrollo y el desarrollo no sólo digamos urbano sino desarrollo económico de las regiones y le voy a poner unos ejemplos que me encantan y es que cada hectárea de suelo habilitado nos genera 576 empleos cada hectárea de suelo nos genera urbanizado nos genera inversiones por 25 mil a 30 mil millones de pesos aproximadamente cada hectárea de suelo urbanizable genera cerca de 730 millones de pesos en tributos el primer año y luego de manera perpetua 144 millones en impuestos prediales para los municipios cada hectárea de suelo habilitado permite que 400 hogares colombianos accedan a vivienda formal en nuestras regiones que necesitamos específicamente para poder invertir lo primerito y más importante de todo es planificar con visión de largo plazo y con reglas claras para que un inversionista llegue a una región y pueda meter miles de millones de pesos usted no le puede decir al señor a los dos meses ay qué pena cambiamos metimos una reforma tributaria distinta y le cambió las reglas de juego entonces aquí lo que necesitamos es efectivamente que tengamos esa seguridad tenemos también que apoyar desde los municipios la gestión de suelo urbanizable impulsar el tema de simplificación de trámites ahí ya ya escuché el muñequito y a corto plazo la mayoría de ustedes no saben que tenemos un enorme problema y es que estamos estamos vendiendo muy bien en Colombia es una cosa absolutamente absurda la manera como nuestros constructores venden desde el año 2020 y 2021 las unidades de vivienda pero resulta que esas unidades de vivienda tienen un enorme problema en las iniciaciones de vivienda en este proceso es distinto vender y yo les expliqué anteriormente la gente va pagando su cotica inicial cuando ese proyecto entre el 60 y el 70 por ciento está vendido inician las construcciones y en el momento en que empezamos a construir ahí es cuando tenemos la gran fortaleza del empleo en digamos en los proyectos de vivienda le voy a dar 10 segunditos para que cierre ahí simplemente lo que te quiero decir es que tenemos como vendimos hace dos años esos proyectos de vivienda porque la gente va pagando su cotica inicial más o menos 24 meses 36 meses y el proyecto entre el 60 y el 70 por ciento vendido inicia esa construcción lo único que les quiero decir es que los precios de los insumos de construcción especialmente en unos ítems están siendo tan costosos que está echando para atrás que esas iniciaciones de vivienda que es cuando tenemos el full de los empleos se esté dando no solamente en la región sino en Colombia gracias doctora Alexandra por esta observación la última que nos acaba de hacer doctora Jimena Solanilla presidenta ejecutiva de constructoras Solanillas que es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector y en alianzas con el gobierno nacional gobierno departamental academia o sector privado para apoyar la reactivación en la región además de la gestión de suelos que ya explicó Alexandra que es importantísima esta nuestra construcción tiene un periodo de cinco años antes de que podamos entregar una vivienda nosotros comenzamos viendo suelo suelo habilitado para construcción para urbanismo para viviendas desarrollamos proyectos vendemos proyectos mientras sean las cuotas iniciales construimos y después llegamos al punto de entrega uno de los aspectos más importantes es que siga funcionando exitosamente como ha venido el programa de mi casa ya el programa de los subsidios a la compra de vivienda tanto los subsidios a la cuota inicial como los subsidios a las tasas de interés ¿por qué? porque definitivamente todas las familias esas dos millones de TES 2.7 millones de familias que necesitan una inversión social son familias potenciales que quisieran tener su vivienda digna donde generalmente pueden desarrollar una cantidad de valores familiares al poder contar con un techo digno en que vivir entonces al tener los subsidios el gobierno nacional pues asegura que estas personas puedan acceder a la vivienda porque sin un subsidio pues no pueden llegar al punto de acceder pagando cota inicial pagando endeudamiento ¿qué pasa entonces cuando llegamos al 2019 veníamos necesitando 30 mil subsidios y con el éxito en ventas el éxito comercial especialmente vivienda de interés social ya no necesitamos 30 mil subsidios sino 60 mil subsidios eso es lo que estamos necesitando para el 2022 para el 2023 viviendas ya vendidas proyectos ya desarrollados como decimos esta es esto tiene una historia de vida en por lo menos cinco años ya están listas muchas construidas otras están en construcción entonces el gobierno nacional ha apoyado muchísimo cómo aumentar esta capacidad de subsidios el gobierno ya le había apostado a los 30 mil subsidios anuales pero gracias a este éxito el cual ayuda en el empleo ayuda en la calidad de vida ayuda en todo hasta en seguridad porque una persona que se sienta tranquila en su hogar tampoco va a salir a buscar problemas en la calle esa es la verdad entonces el gobierno nacional ha ayudado a complementar los 60 mil subsidios 2021 esperamos que 2022 y ojalá el nuevo gobierno en el 2023 continúe esto debería ser una política de estado una política de la nación para poder ofrecer esto además de los subsidios podrían ayudarnos muchísimo para poder desarrollar la vivienda muchísimas gracias me están haciendo aquí como una aclaración con el gobernador Benariño al final que iba a hacer una presentación bueno vamos a seguir ya el tiempo lo tenemos como un poquito apretadito vamos con el doctor Felipe Otoya presidente ejecutivo de Forza que es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector y en alianzas con gobierno nacional gobierno departamental academia y el sector privado para apoyar la reactivación en la región doctor correcto vamos a voy a enfocar en los tres minuticos primero en lo que hemos hecho en el tema social de la región norte de Cauca y segundo con los constructores pues tuvimos desde que estamos montados allá hace 25 años tuvimos siempre la concepción de apoyar la región del norte de Cauca valga la realidad tuvimos una fundación creada en el año 99 por temas de crecimiento de las compañías somos 33 empresas que estamos en la zona franca la fusionamos con la administración hoy estamos recuperando digamos todo ese tema para atacar o aportar digamos bienestar en la región del norte de Cauca en cuatro ámbitos en el tema social en el tema ambiental en el tema comunitario comunicaciones y bienestar social escúcheme son cinco pilares fundamentales me voy a enfocar principalmente en el tema de educación donde estamos fortaleciendo muchísimo el tema con el SENA con el Confatauca invitamos a la Universidad de Cauca para que nos vamos uniendo ya he tenido algunos contactos con ustedes para comenzar a formar profesionales de la región en las habilidades que requieren digamos las empresas voy a retirar un poco el sector de la construcción porque somos varias empresas de diferentes sectores en el caso particular nuestro hemos empezado señor gobernador le cuento que inauguramos la semana pasada un curso con formaleteros con jóvenes de la región del norte de Cauca en septiembre vamos a salir en Huachené y en octubre en Villarrica son 25 muchachos en cada municipio formándolos son habilidades para que aporten al sector de la construcción que por ejemplo en Jamundí están ávidos de estos operarios para manejar el sistema que nosotros producimos son empresas que usan nuestro sistema constructivo por eso estamos haciendo un trabajo muy importante estamos trabajando en el tema de arte y cultura el tema de deporte social en fin fueron proyectos que estructuramos a nivel de la zona franca los compartimos con las comunidades después del paro y hoy en día estamos trabajando como bien decía el gobernador de la mano mancomunada con los gobiernos locales y municipales en beneficio del desarrollo del norte de Cauca buscando que la gente tenga más oportunidades el tema de empleo de las personas preparar a las personas no es fácil ese aspecto pero vamos estamos trabajando en ello en el tema ambiental por ejemplo proteger el río la cuenta del río Palo es una principal afluente que pasa por el parque nuestro estamos trabajando en ello en el tema comunitario pues trabajar el tema de empleabilidad tratar de darle formar pequeñas empresas ayudarles a formar pequeñas empresas en el norte de Cauca que puedan atender las necesidades de las empresas en general algo de microempresa y por último pues el tema de bienestar laboral generar empleo en el caso particular gobernador le cuento a usted pues que logramos llegar a niveles de 780 empleados en este momento de haber quedado un 500 después de la pandemia y todas estas situaciones hemos logrado pues a través del crecimiento de la compañía básicamente son los aspectos que estamos haciendo allá y a nivel del gobierno con los alcaldes estamos trabajando en cómo podemos desarrollar proyectos de vivienda mancomunadamente nosotros aportamos el sistema constructivo conocemos empresas cementeras empresas aceleras Camacón nos puede dar la mano perfectamente en ello para desarrollar proyectos que lleven el nombre pues del norte de Cauca me refiero a esa región perdón porque yo estoy muy dedicado conozco mucho muchas personas muchas gracias doctor Germán de la Torre gerente general concesionaria de la Unión del Sur nuevamente le repito la pregunta para todos los que están conectados que es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector y en alianzas con gobierno nacional gobierno departamental y academia o sector privado para apoyar la reactivación en la región bueno inicialmente yo quiero expresar que somos unos convencidos de que los proyectos de infraestructura jalonan el desarrollo de las regiones y voy a empezar desde el comienzo o sea para llegar al número de empleados que tuvimos en los momentos picos de construcción del proyecto tuvimos que hacer alianzas con el SENA con la Universidad de Nariño con la Universidad de Mariana con Familiar para capacitar a esa gente primero entonces vamos desde el tema educación capacitación hasta ya la búsqueda de proyectos de desarrollo a lo largo de la región estamos convencidos nuevamente insisto en que tenemos 83 kilómetros por dos porque son lado derecho y lado izquierdo de zona de desarrollo regional zona de desarrollo para buscar para buscar proyectos para buscar desarrollos económicos estamos de pronto como primicia el doctor John estamos haciendo un proyecto con una de las big four con Deloitte que Deloitte no solamente es auditor sino también es un gran desarrollador de proyectos de real estate de impulso inmobiliario y económico para buscar a lo largo de esos 83 kilómetros nichos de mercado potenciales desarrollos para poder generar proyectos de desarrollo productivo hemos invertido más de 38 mil millones de pesos en acuerdos de consulta previa con las comunidades étnicas de la región seis comunidades étnicas desde Ipiales desde San Juan hasta Pasto hemos invertido más de 25 mil millones de pesos en compensaciones ambientales que no solamente van enfocados a la compensación por pérdida de biodiversidad sino a la mejora de la calidad de vida de las personas por eso hemos hecho un proyecto por ejemplo de más de 1.500 estufas ecoeficientes para las familias que cocinan con leña todavía en la región tenemos una cantidad de desarrollo productivo mucha discusión por ejemplo hubo por la afectación comercial en el Pedregal que ya lo mencionaban acá también estamos haciendo unos desarrollos de conmira a un potencial turístico gastronómico que tiene el Pedregal todo esto pues obviamente viene de la mano de la concesión que es una empresa privada pero no trabajamos solos trabajamos con la gobernación de Nariño trabajamos con la Universidad de Nariño trabajamos con la Corporación Minuto de Dios tenemos un proyecto bastante interesante que se llama Ruralópolis ya tenemos desarrollados cuatro y vamos a ejecutarlos porque ese es nuestro objetivo y nuestra mira Ruralópolis es un proyecto de vivienda pero la vivienda es el escenario secundario porque el principal es el proyecto de desarrollo productivo entonces beneficiaron las 40 50 familias de la región de los diferentes municipios que fueron impactados por el proyecto para otorgarles no solamente vivienda sino que se asocien en un proyecto de desarrollo productivo muchísimas gracias doctor Germán de la Torre y finalizamos con el doctor José Luis Diego Franco rector de la Universidad del Cauca que es eso que podríamos hacer para ayudar desde su sector en el caso de la academia y en alianzas con el gobierno nacional gobierno departamental academia y el sector privado para apoyar la reactivación en la región la Universidad del Cauca le tiene al doctor Otoya el proyecto para sus impuestos que es un centro de innovación y producción en el norte del Cauca donde la Universidad del Valle también nos está apoyando donde la empresa CEO también está invirtiendo entonces gobernador yo creo que la perdió conmigo aquí está asustado el gobernador nosotros como Universidad del Cauca hemos venido invirtiendo en la en la industria del café en la industria del chontaduro en la stevia en la papa china en todo el tema del pacífico de la producción de pesca artesanal pero mientras llegan las obras grandes obras de inversión yo sí los invitaría a que pensáramos de manera alternativa de que pensáramos unas formas diferentes de potencializar la comunidad si imaginan ustedes hablando del trueque el trueque en las regiones apartadas se imagina hablando de una banca multietnica alternativa y solidaria diferente a la banca privada yo los invito a que pensemos de manera alternativa en eso con el gobernador y con el jefe de planeación hemos avanzado bastante y estamos tratando de montar un proyecto piloto en el pacífico caucano donde las economías se muevan a través del trueque esa es mi intervención corta y sustanciosa muy sustanciosa muchísimas gracias bueno antes de finalizar me dicen que el gobernador de Nariño don Rojas tiene algo que mostrarnos y presentarnos como nosotros hemos establecido ya una hoja de ruta como lo dije anteriormente solo nos queda dentro de los proyectos estratégicos es lo que decía el gobernador Elías sobre la vía de la doble calzada Pasto Popayán Popayán Santander de Quilichao ahí en el mes de diciembre el compromiso del ANI es entregar los estudios y diseños y nosotros nos concentraríamos ya en nuestro departamento sobre el puerto de Tumaco y esa era una presentación que quería realizar de manera muy corta y un video para el tema prospectivo es que tenemos que pensar ya es en el desarrollo marítimo en el departamento de Nariño para que complemente los servicios que presta nuestro puerto de Buenaventura en la costa pacífica entendiendo de que Chocó tenía lo de Tribugá pues si eso ha quedado ahí como decir en el congelador tenemos que tener alternativas también porque el pacífico creo que es el futuro de Colombia bueno entonces tenemos listo el video a los panelistas acá al frente señora mientras ponen el video en nombre de todo este panel queremos desearle al doctor Didier Tavera un feliz cumpleaños eso sucedió el día de ayer entonces un aplauso por favor para el doctor Didier lo apreciamos mucho era necesario bueno los invito a ustedes porque aquí al frente están las pantallas para que los panelistas lo puedan ver y en el máster cuando ustedes quieran lo podemos ver el video de Nariño el 80% del volumen del comercio mundial se mueve por mar a través de los grandes puertos en Colombia contamos con cinco puertos de gran importancia en Cartagena Santa Marta Barranquilla Buenaventura y Tumaco si bien es cierto la costa atlántica cuenta con tres puertos que concentran grandes volúmenes comerciales en el pacífico tenemos dos de importancia significativa el puerto del Valle del Cauca históricamente ha manejado alrededor del 50% del comercio exterior del país el puerto de Tumaco fue construido en 1948 y era administrado por la empresa colombiana de puertos Colpuertos hoy 73 años después no cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar grandes operaciones desaprovechando su posición geográfica y de frontera política con el cono sur pues prácticamente en el puerto se concentra exportación de aceite de palma que va hacia el mercado europeo y cabotaje de fertilizantes entre otras menores exportaciones es por esto que se requiere un trabajo articulado entre los tres niveles de gobierno para cumplir uno de los retos mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia Pacto por la Equidad aumentar la capacidad logística de los puertos y dentro de sus estrategias mejorar la eficiencia de los puertos aeropuertos y pasos de frontera para fortalecer el comercio exterior en este contexto la gobernación de Nariño avanza con los estudios de vocación del puerto de Tumaco un estudio integral que además de analizar el contexto local enlaza al puerto de Tumaco con las dinámicas comerciales de toda Colombia para potencializar las ventajas competitivas y comparativas de la región con un estudio prospectivo complementario y que nos permitirá diseñar esta gran oportunidad para nariñenses y colombianos crecer de espaldas al puerto de Tumaco ha significado para nuestro territorio crecer de espaldas al desarrollo y a las oportunidades es por ello que debemos reescribir la historia de nuestra gente de nuestro territorio y eso significa que trabajemos juntos gobiernos y sociedad por defender lo nuestro defender nuestro puerto de Tumaco y cumplir este sueño tan anhelado Muchísimas gracias gobernador John Rojas por esta presentación quiero agradecer a todos los panelistas por su asistencia muy importante a la federación hacer este tipo de convocatorias de región porque me quedó sonando hay que trabajar de la mano hay que hacer trabajar en región como se está este tipo de proyectos a continuación vamos a tener un coffee break regresamos en unos 15 20 minutos para la segunda parte gracias a los panelistas y gracias a ustedes los asistentes por estar esta mañana aquí invitamos a nuestros panelistas por favor ubicarse en tarima principal para la foto oficial muchas gracias a nuestro moderador y a nuestros panelistas por tan nutrido espacio en beneficio de la reactivación económica a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo de Caracol Radio les decimos que pueden comentar sus opiniones y avances con el numeral Foro Construagro muy bien de manera muy respetuosa invitamos a todos los asistentes por favor tomar un espacio de descanso de 10 minutos a las 10 y 30 de la mañana tendremos nuestra transmisión especial por Caracol Radio vamos en vivo y en directo por lo tanto nuestro panel comenzará a las 10 30 de la mañana estamos en nuestro Foro Construcción y Agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones donde será protagonista la agricultura del Pacífico colombiano hola hola no 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 pero estuvo bueno estuvo bacano le recordamos a todos nuestros asistentes que tendrán 10 minutos para su descanso los invitamos a que por favor salgan a la parte exterior de nuestro espacio para poder realizar el break comenzaremos a las 10 30 de la mañana tendremos transmisión especial por Caracol Radio por eso comenzaremos en punto nuestro segundo panel recuerden tienen 10 minutos para su momento de descanso a las 10 y 30 de la mañana comenzaremos con nuestro panel intersectorial agricultura conectividad y desarrollo industrial por favor invitamos a todos nuestros asistentes de manera muy respetuosa salir a la parte exterior de nuestro auditorio tendremos ahí nuestro descanso nuestro break a las 10 y 30 en punto de la mañana comenzaremos nuestro segundo panel el tiempo está corriendo recuerden que nuestro moderador del segundo panel será la reconocida periodista columnista y además presentadora de televisión Mabel Ara un saludo de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana Y ahí me estás oyendo. Listo. Vale, vale, vale. Hola, hola, hola. Y ahí me estás escuchando. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, perfecto. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Gracias. 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 Lina, un favor si me estás oyendo cuando ya pongan el sonido en el foro pasado se devolvía el sonido ojalá para que eso no vaya a ocurrir en este evento si ven que me quito los audífonos es porque se me está devolviendo el sonido yo se lo hablaré con el micrófono que tengo acá no los estoy escuchando hola, hola, hola les recordamos a nuestros asistentes el uso de tapabocas es obligatorio deben cubrir nariz y boca conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos si están en el consumo de alimentos pueden tener su tapabocas no cubriendo la boca estamos a dos minutos nuestro segundo panel agricultura, conectividad y desarrollo industrial tendremos nuevos panelistas y también una nueva moderadora habla un segundo por favor habla buenos días ¿estamos? espérate, hagamos una cosa a la vez terminemos la llamada y ya hacemos eso porque si no vamos a enredar dame un segundo habla de nuevo hola, buenos días Jorge Enrique Bedoya presidente de la SAC hola, Jorge Enrique Bedoya presidente de la SAC buenos días te escucho bien hola, hola, hola hola, hola hola, me escuchas te escucho bien aquí estoy hablando un, dos, tres hola, buenos días hola, buenos días buenos días ¿estamos? bien listo, dale, gracias no, ustedes les pedimos el favor a nuestros invitados que se encuentran en la parte exterior del auditorio comenzar el ingreso porque en minutos comenzaremos nuestro segundo panel intersectorial agricultura y conectividad desarrollo industrial igualmente le recordamos a todos nuestros asistentes que pueden interactuar en las diferentes redes sociales con el numeral Foro Construagro recuerden que nuestra transmisión la pueden ver y compartir en vivo a través de la plataforma de YouTube de Caracol Radio la cuenta de Facebook de Caracol Radio también pueden seguirnos a través de www.caracolradio.com y por supuesto ingresar a las redes sociales de la Federación Nacional de Departamentos www.caracolradio.com Muy bien de manera respetuosa le pedimos a los asistentes que se encuentran en la parte de adentro del auditorio por favor tomar asiento igualmente la gente que se encuentra en la parte exterior del auditorio pueden hacer su ingreso en segundos comenzaremos nuestro segundo panel de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo en la parte exterior de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo Gracias. 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 A nuestros asistentes, por favor, tomar asiento. En un minuto daremos inicio a nuestro segundo panel, Intersectorial, Agricultura, Conectividad y Desarrollo Industrial. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden compartir nuestra transmisión a través de las diferentes plataformas, Facebook, YouTube y por supuesto también pueden interactuar a través de nuestro Instagram, arroba FND Call. Les recordamos a cada uno de nuestros asistentes que a las 10 y 30 de la mañana tendremos transmisión especial por Caracol Radio. Gracias. Muy bien, a partir de este momento damos inicio a nuestro segundo panel intersectorial. Por favor, nuestros asistentes, tomar asiento. Vamos a comenzar en segundos. Vamos a comenzar. 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 Gracias. 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 Y Edgar Valera, que es nuestro rector de la universidad pública más importante de la región de la Universidad del Valle, a quien también los saludamos para integrar este panel. Bueno, pues la dinámica del panel voy a contarles a todos ustedes quienes nos acompañan, los que están también acompañando esta transmisión y específicamente nuestros panelistas, vamos a plantear dos preguntas orientadoras, inicialmente hemos hablado de tres minutos, sé que es un tiempo muy limitado, vamos a darles cinco minutos para ser muy juiciosos con el tiempo, tenemos un cronómetro que me dice la gente de producción está aquí activado, que nos va a ir orientando para cerrar cada una de las presentaciones de los panelistas y después iremos con el segundo interrogante. Yo lo que primero quisiera saludándolos a todos es como preguntarles un poco en el escenario de la pandemia inicialmente es ¿cómo la ven? Yo no sé si están entusiasmados, expectantes, asustados, los retos los vemos ahí palpitando, pivoteando en la mesa muy puntualmente. ¿Quién quiere comenzar, rector? Usted que está por allá. La pandemia. Pospandemia nos dicen que ya estamos, pero ya vamos con la delta, como que seguimos. Yo creo que ha habido una situación muy compleja en Colombia y es que a la pandemia se le sumó el paro más grave que el país ha tenido en 50 años durante dos meses que nos afectó muchísimo y que no hay que minimizar. Como lo decía el anterior colega, el rector de la del Cauca, incluso nuestras universidades apenas están volviendo a clases esta semana, ayer martes y el próximo lunes vuelven los 33 mil estudiantes de la Universidad del Valle que siguieron en paro, igual en veintitantas universidades públicas, porque estos paros en las universidades son muy difíciles de levantar y los jóvenes se involucran en esta dinámica de confrontación con la fuerza pública que ha sido muy grave, sobre todo en el caso de Cali, del Valle del Cauca y del norte del Cauca. Pero superado el paro, que murió por agotamiento porque no hubo una negociación política, sino que hubo un desgaste y un exceso en muchas de las metodologías del paro que terminaron volviéndose contra la promoción del mismo, independientemente de la justeza de sus causas. Creo que hay un clima positivo, hay un clima positivo, las cifras de crecimiento económico que ya se dijeron son las mejores en muchísimos años, lo mejor que ha ocurrido en el siglo XX, las tasas que acaba de publicar el DANE. Después de un retraso en la pandemia, en la vacunación, que al principio arrancó con muchas dificultades, hoy en el Valle del Cauca hay más de dos millones ochocientas mil personas vacunadas, algunas dos veces, y la dinámica de la vacunación ha llegado, incluso hablo como rectora, que ya los jóvenes de 20 a 25 años estén en la vacunación, todos los profesores universitarios estamos vacunados, nuestros empleados administrativos y estamos aspirando al retorno total. Ya los colegios empezaron en Cali desde esta semana, los privados y los públicos empiezan luego, y en nuestra universidad aspiramos a un 40, 50 por ciento de presencialidad con todos los protocolos, con la vacunación de por medio. Y creo que esos son síntomas positivos, el crecimiento económico después de un paro tan difícil, la reactivación de la vida social y económica, educativa, después del ciclo más fuerte de la pandemia. Nos queda la tarea de terminar la vacunación y es muy importante agilizar para que al final del año podamos tender la inmunidad colectiva o de rebaño y avanzar en las dinámicas de reactivación económica en las que el país está empeñado. Yo creo que este es un país con mucha capacidad de lo que llaman resiliencia, de reconstruirse a partir de las dificultades y a pesar de lo difícil que ha sido todo, tengo una visión optimista de lo que puede ser el desarrollo del país, de la región, después de haber pasado por dos tormentas perfectas sumadas que nunca antes habíamos tenido. Un escenario positivo, entonces dice el rector, en este mismo orden, doctora María Isabel Alvarado, ya vamos con usted. Bueno, un saludo para todos los que me acompañan hoy acá en el panel y a todos los que están presentes en el auditorio y conectados. No, Mabel, yo creo que la pandemia fue un momento de oportunidad, de repensarnos para mejor. Creo que desde el sector de infraestructura que fuimos, como lo mencionaban anteriormente, ese sector llamado a mostrar que podíamos tener actividad económica bajo las medidas de bioseguridad, se cumplió la tarea de cabalidad. La verdad es que el sector de infraestructura es un sector disciplinado, acostumbrado a cumplir normativas de seguridad en el trabajo y creo que ese ejemplo sirvió para fluir y pasar al resto de aperturas de los sectores económicos. A mí me gustan las cifras porque hablan a veces por sí solas y aprovechando la publicación del PIB nacional del día de ayer, donde vemos un crecimiento del 17.6 por ciento. Tenemos que el sector de infraestructura en lo que corresponde a carreteras y vías férreas presenta un crecimiento del 19.8 por ciento. Eso es muy significativo si tenemos en cuenta que en el 2019, que teníamos un panorama de normalidad, por así llamarlo, el crecimiento de este sector fue del 10.7 por ciento. Entonces, yo creo que podemos ser optimistas en que con el trabajo que se ha venido adelantando estamos haciendo la tarea de reactivación no sólo económica sino social, porque un poco lo que nos convoca hoy y por qué hablar de construcción, infraestructura y agricultura es porque realmente estos son sectores transversales. Aquí al hacer una carretera no solamente generamos empleo, sino que generamos conectividad, competitividad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos. Entonces, estamos viendo, como lo vimos en el panel anterior, que hay proyectos. Celebramos que en medio de la pandemia se adjudicó el primer contrato de quinta generación de concesiones, que es la malla vial del Valle del Cauca, donde se intervendrán 313 kilómetros y lo que va a generar alrededor de 40 mil empleos indirectos. Entonces, estamos viendo que sí hay una apuesta, sí estamos en capacidad de continuar y lo otro que es importante, que sí es necesario resaltar, es que tenemos muchos recursos, nos falta acelerar la ejecución desde la inversión pública. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Vice, ¿usted qué dice? Mabel, muchas gracias. Antes que nada, déjeme saludar muy especialmente al doctor Didier Tavera, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, a su director ejecutivo, perdón, al contrario, director ejecutivo doctor Didier, presidente doctor Nicolás, gobernador de Cundinamarca, a la consejera Ana María Palau, a los gobernadores que nos acompañan, a los asistentes y, por supuesto, a mis compañeros de panel. Pues déjeme construir también sobre las palabras que ya han dicho quienes me predecedieron en el uso de la palabra. Yo considero que al día de hoy, la expectativa que uno puede tener frente a lo que está ocurriendo en el país y puntualmente a la pandemia, ha de ser una actitud muy positiva en tanto a los números que, como bien lo decía la doctora María Isabel, en las últimas horas hemos conocido. Pasamos en términos comparativos de tener el peor trimestre de la historia del país en el año 2020, segundo trimestre del año anterior, al mejor trimestre de la historia del país, que es el segundo trimestre del año 2021. Es decir, en 12 meses hemos visto las dos caras de una moneda que no hubiésemos pensado jamás en sus extremos más opuestos. Dicho lo anterior y ya con el dato que sumaba la doctora María Isabel en materia de construcción, no menos importante el sector de la agricultura, sector que por demás nunca decreció durante el año de la pandemia. Es decir, ni en los momentos más oscuros de la pandemia la agricultura decepcionó al punto de que hoy en el reporte de ayer el crecimiento del PIB. 3.8% contribuye el sector agricultura a seguir moviendo el motor de la economía nacional y eso ha de ser una gran reflexión. Y quiero dejar aquí una primera hipótesis despuntada respecto del tema de la construcción. Mucho es lo que se ha dicho en el panel anterior y en este panel seguramente se hablará sobre el particular en ello, pero poco o nada se dice respecto de la infraestructura afecta a la producción de alimentos. Y me parece que hay unos datos que son demoledores en términos de inversión en materia de infraestructura como la conocemos habitualmente. Bien lo decía la consejera Ana María y hay que seguir por supuesto apostándola a eso, no solamente en infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y férrea, sino también involucrar entonces como Estado en adelante lo que es la infraestructura afecta a la producción de alimentos. Y hablo puntualmente, gobernador, de lo que son las obras de adecuación de tierras, lo que uno llama obras de riego y obras de drenaje. Si uno revisa los números del país en los últimos 100 años, encuentra un dato que es absolutamente deficitario en términos de afirmar, por ejemplo, que la inversión que el Estado ha hecho para habilitar suelos, no solamente en materia de construcción, sino en materia de seguridad alimentaria, llega solamente a un 2% lo que hemos destinado para poder generar infraestructura que esté, insisto, afecta a ese tipo de objetivos. Ese es un punto que quiero desarrollar más adelante, pero simplemente advertir que frente a la pregunta que se plantea y de cara a la pandemia, pues lo que notamos nosotros en el gobierno nacional es que el escenario es altamente positivo. Este es un país, como lo mencionaba el rector, que ha sacado lo mejor de sí para enfrentar lo peor que hemos podido ver como humanidad en los últimos 100 años y creo que muestra significativa de ello es los números que ayer conocimos por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Gracias, vice. Señor gobernador, usted qué nos dice, cuál es su visión, cómo vamos en este periplo, en este momento de, yo no sé si llamarla pospandemia, pandemia. Sí, la verdad es que yo sí quisiera que nos ayudaran ahí con un video que traemos, un video, dos presentaciones, por favor. Desafortunadamente aquí no podemos, no hubiera, pero ustedes los que están allá, pero miremos a ver si nos ayudan los de producción, si la tienen lista. ¿Si las tienen lista? Sí, que sí están listas. Bueno, mientras tanto yo voy saludando aquí al doctor Didier Tavera, a mis colegas gobernadores, muchas gracias por estos eventos, a la doctora Ana María Palau, aquí hay todos los panelistas. Y yo quiero primero resaltar esta primera oportunidad que nosotros tenemos como gobernador y en el caso de Ariel Palacios, el Departamento de Checo, puede ser parte de estos escenarios. Y yo creo que para nosotros es muy importante que por aquí se comienza a visualizar, poder conocer algunas circunstancias que nosotros tenemos. No sé si ya nos pasaron la primera presentación. Si miran ahí, es una niña lavando, primero, allá un puerto y una señora ahí con los trastes y bañando a la niña. Después les digo por qué. La segunda presentación, si es tan amable. Bueno, eso. Y con respecto a la reactivación económica, en el Departamento del Choque la pregunta en concreto, allá hay una disyuntiva, no sé si se la llamamos reactivación económica o activación económica. Sí, eso es nuestra realidad. Ahora, porque frente a lo que se necesita para que se desarrolle en algunos, digamos, alguna inversión en el Departamento del Choque, la verdad es que dentro de una economía de mercado estamos muy rezagados. Nosotros sabemos que hay una industria social muy grande, unas brechas demasiado profundas, pues lógicamente la pandemia la pudo haber incrementado. Sin embargo, no nos vamos a quedar aquí como en ese discurso retórico, sino solamente mostrar el mapa, lo que tenemos aquí, eso es lo que tenemos. Y miramos que el Departamento del Choque es un departamento de subregiones, nosotros tenemos cinco subregiones y de acuerdo a como estamos posicionados, tenemos unas potencialidades. En la región norte, que es la región del Darien, básicamente nuestra potencialidad ya es la ganadería, la agricultura y el turismo. Eso básicamente porque limita con Antioquia, con la región del Darien y allá los productores no fueron tan afectados porque usted sabe que el agro en la pandemia no fue afectado, tal vez hubo paros esporádicamente, pero bueno, ellos pudieron seguir trabajando. Sin embargo, el turismo sí fue afectado para el caso de Acandí y Unguía. En la región Pacífico tenemos, en la región Pacífico, pues lógicamente allá la gente vive de la pesca y el turismo, pues lógicamente frente a la pandemia, pues fueron afectados. Allá generalmente se da un turismo internacional, desafortunadamente por las mismas condiciones que no tenemos vías, no tenemos vías. Los aeropuertos son aeropuertos pequeños, adicional a eso no hay terminales aéreas, pues algunas aerolíneas se niegan a ir allá, o sea que solamente pudiera ir allá un turismo internacional que nosotros lo llamamos que son los que tienen como pagar los altos costos del transporte en esta zona. Tenemos una región de aquí del Atrato, donde está aquí dos, su zona de influencia, y básicamente nosotros tenemos una situación ahí que es de, digamos, la activación o la legalización del pequeño minero, que ahí hemos tenido todas las dificultades, ahí están los que nos cuesta a nosotros legalizar esos pequeños mineros. Generalmente se mete en toda esa bolsa de minería y generalmente cuando se habla, se habla de una minería criminal. Sin embargo, sabemos que esta región del Atrato y del San Juan básicamente ha vivido del pequeño minero, el barequero, y ahí hemos tenido muchas dificultades para nosotros poder legalizar a estas personas y lógicamente brindarles la seguridad que ellos necesitan, porque muchas veces yo no digo que ellos, digamos, financian grupos al margen de la ley, sino que los grupos al margen de la ley los roban porque nadie da el fruto de su trabajo de buenas maneras. Adicional a eso, pues tenemos acá la región del Baudo, que básicamente es una región productiva y donde tenemos las dificultades de, digamos, de conexión. Nosotros hablamos, pues, de las dos vías principales que tenemos y que nos conectan con el resto del país, que es Quidó, Medellín, Quidó, Pereira. Sin embargo, nosotros tenemos unas vías internas que son importantes y que desafortunadamente el departamento no cuenta con todos esos recursos necesarios para poder nosotros sacar adelante esas vías secundarias y terciarias. Pues el gobierno nacional le ha hecho una gran apuesta a esas dos vías principales. Por fin, después de 70 años, podemos tener conexión expedita con Pereira y con Medellín. Sin embargo, tenemos una apuesta muy importante que es la vía Novita-Cartago, que también seguía la tercera vía que nos une con el resto del país. Nosotros tenemos que hablar de dos temas muy importantes y tiene que ver, qué pena que hable así rapidito, porque el tiempo es como corto. Tenemos que ver con las vías internas. Nosotros tenemos vías tan internas y productivas como la vía Riosucio-Bajirá, que une el Chocó con Antioquia, prácticamente, porque por ahí salimos apartados. Tenemos que hablar de, no sé si la primera o la segunda vía al mar. La primera, pues, porque es la única que tenemos por ahora. Y la segunda, tal vez por importancia, que es la vía Ismina-Puertomelú, es una vía multimodal, que desafortunadamente nosotros pudiéramos estar en el Océano Pacífico en el alrededor de cuatro horas. En este momento, pues, es mucho más el tiempo, porque no hemos podido llegar a pavimentar esa vía. Y hay otra vía muy importante que es ganadera, que es la vía Unguía-Acandí. En este orden de ideas, yo sí quisiera manifestar que en el departamento del Chocó, para nosotros, como autoridad, es un reto poder llevar inversión frente a las condiciones, porque usted sabe que la inversión, sabe cuando ve posibilidades de hacer negocio. Y una, por última, nuestra vía más importante, que es conectar la vía Ánima-Junquí. Para nosotros es fundamental poder nosotros llegar a nuestro propio territorio por vía terrestre. Una situación que al Gobierno Nacional le hemos pedido, estamos en esa etapa de estudios y diseños, hemos tenido mucha dificultad en el tema de orden público, le hemos, inclusive, pedido al señor presidente, que para estos casos debe ser la misma fuerza pública, a través del batallón de ingenieros, que debe asumir la construcción de esta vía, porque de lo contrario vamos a tener contratistas que desde Bogotá reciben los contratos, pero que nunca los van a poder ejecutar en el territorio. Entonces, yo dejo pues en la retina esa situación, ya en la próxima explico el tema pues de la niña ahí que sale en la balsa y la mamá que sale lavando los trastes. Qué pena pues tener que hablar tan rápido, que es como muy cortico el tiempo que le dan a uno en estos espacios. ¿Cómo ve la situación en este momento? Ese sí está. Que no me corran los cinco minutos. Ojo. Tranquila que yo le devuelvo a todos. Bueno, de nuevo un saludo para todos, amable a mis compañeros panelistas. Bueno, la situación pandemia, pospandemia, como lo hemos venido planteando, y la señora gobernadora, la doctora Clara Lul Roldán lo viene diciendo, nosotros estamos afrontando ya la agenda del crecimiento económico. Ese es nuestro desafío. Recuperación, reactivación y crecimiento económico para encontrar el bienestar social de los Vallecaucanos y de lo que necesita el país. Hemos salido del cuarto pico de la pandemia. Estamos en una campaña intensa de vacunación en todo el departamento del Valle del Cauca. Tuvimos días muy difíciles en ese sentido con el tema de salud pública, pero tenemos que pasar la página y trabajar en temas de seguirnos cuidando, reactivación con bioseguridad y crecimiento. Estamos apostando en nuestro plan de desarrollo Valle Invencible en varios temas, especialmente a todo lo que tiene que ver, como les digo, con el reinicio de las actividades económicas. En este sentido, la agricultura, para hablar del tema, tiene un factor, es un sector muy importante. La agricultura en la región pacífico, toda, representa el 17% del PIB sectorial nacional y ocupa como región el tercer lugar. Desde el Valle del Cauca, con tan solo el 2% del territorio nacional, somos la mayor despensa agrícola del país, de acuerdo con el último censo rural. De manera que el compromiso del gobierno departamental, de la doctora Clara Luz, con el agro es total. Nosotros sabemos que debemos impulsar el agro y quedó también evidenciado con el paro. Yo creo que el paro fue la segunda pandemia. El Valle del Cauca fue muy golpeado por esto. Entonces, necesitamos invertir en soluciones de abastecimiento que nos conecten la oferta y la demanda para poder garantizar la seguridad alimentaria. Fue una de las grandes lecciones que nos deja el paro. Colombia y no solo el Valle necesita fortalecer el sector en términos de acceso a la financiación, garantías para nuestros campesinos y agricultores seguros de las cosechas, conectividad vial y digital, y el fortalecimiento de la asociatividad como uno de los grandes retos. La conectividad digital para apropiar tecnologías agrícolas que nos hagan dar un salto en este proceso de productividad y competitividad que requiere el país. Somos unos convencidos que el crecimiento pasa por el sector agrícola, pero sobre todo para que potencialicemos en esta agenda internacionalización que el gobierno nacional está planteando todos los tratados de libre comercio que tenemos, Unión Europea, Estados Unidos y Corea, que dejan grandes ventajas en el sector agrícola. Ese es un gran desafío que tenemos y que no podemos aplazar más. Como gobierno departamental, pues el agro significa para nosotros que tenemos que convertir a los campesinos en empresarios del campo. Tenemos nuestro programa Integral Frutícola, con el cual hemos acompañado más de 4.000 empresarios, hemos entregado kits y apoyo en la comercialización y estamos preparándolos para la ruta de exportación, con que al final del 2022 tengamos unos empresarios y unos campesinos con buenas prácticas de manufactura y certificaciones internacionales. Estamos invirtiendo más de 80.000 millones financiados con recursos propios y del Ministerio de Agricultura en el sector. Pero, por supuesto, la conectividad, y ya se ha dicho aquí en el panel anterior y hoy, es parte fundamental de la competitividad de Colombia y del sector agrícola. Nosotros necesitamos competitividad, aumentar nuestra conectividad digital como país y también necesitamos nuestras vías. En realidad, priorizar la inversión donde hay circuitos productivos. Eso es lo que hemos venido haciendo y la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, invierte en las vías rurales que tienen, por supuesto, la posibilidad de movilizar los productos de los campesinos y disminuir esa brecha en la comercialización y en los consultos transaccionales. Nuestra agenda de competitividad ya está trazada, es un esfuerzo que hicimos público-privado con todos los gremios y con la academia y las organizaciones sociales. Tenemos que impulsar nuestros macroproyectos. Como lo dijo Ana María Palau, nosotros ya tenemos que seguir acelerando esa agenda, esa agenda que pasa por la ejecución de la malla vial de quinta generación recientemente adjudicada, que generará 40.000 empleos, la profundización del dragado del canal de acceso a Buenaventura. Si Colombia quiere tener un puerto sobre el Pacífico, lo requiere urgentemente. Este no es un tema del Valle del Cauca, es un tema de país. Necesitamos seguir trabajando los estudios de factibilidad entre el primer tramo de Cali y Jamundí, que movilizará 240.000 pasajeros. Tenemos la agenda de los aeropuertos, tanto el internacional Bonilla-Aragón como el de Buenaventura. Y por supuesto, la buena noticia que recibimos ayer de la ANLA, que por fin vamos a tener nuestra vía de cuarta generación Mula Lobo, Lobo Guerrero, que es muy importante para la conectividad al sur de Colombia con el puerto de Buenaventura y nuestras exportaciones. Esto a grandes rasgos porque el tiempo pasa y eso a grandes rasgos en los términos de agricultura y conectividad e infraestructura vial. De parte de la señora gobernadora, todo el compromiso para esta agenda, esta agenda de crecimiento que el gobierno departamental tiene en su plan de desarrollo Valle Invencible y que como no nos cansamos de repetirlo, todos los vallocaucanos somos invencibles y esa es la apuesta que le hacemos a Colombia. Muchas gracias. Yo sé que el tiempo es muy corto y limitado, pero creo que en las siguientes preguntas vamos a poder ahondar más sobre estos dos sectores. No sé si el doctor Bedoya está. Sí está. Aquí estoy, Mabel. No sé si lo conectan y me indican y lo saludamos. Sí, aquí está, sí. Doctor Bedoya, ¿cómo le va? Mabel, buenos días, saludo especial. Pero no lo vemos. Lo escuchamos, pero no lo veo. Yo sí la veo. Vamos a ver si lo podemos ver en un minutito y sabemos que usted además tiene mucho para decirnos, sobre todo por su sector tan golpeado en medio de esta pandemia, en medio del paro. No sé si lo alcanzamos a tener en imagen o nos vamos con el audio. Que le demos un minutito y ya lo saludamos. Espérenos, por favor, para continuar con nuestro panel y con el planteamiento de las preguntas. Aquí yo los estoy oyendo. Sé que el doctor Bedoya ha estado muy inquieto, estuvo muy inquieto, muy afectado. Ya me dicen que sí está. Ah, ahí lo vemos. Buenos días. Ahora sí le pregunto. Buenos días. ¿Cuál es el pálpito que usted tiene sobre lo que ha significado para el país la afectación de estos dos sectores, agricultura, conectividad, desarrollo industrial, ¿qué sentimiento tiene en esta pandemia, pospandemia? Pues mire, lo primero es que la pandemia no pudo hacer con el sector agropecuario lo que el paro y los bloqueos sí lograron. Más de 3.000 bloqueos en las carreteras del territorio colombiano pusieron en jaque la seguridad alimentaria a todos los colombianos y eso nadie lo puede olvidar. Segundo, el sector agropecuario lo que demostró es ser esencial para la generación, no solamente la alimentación de los colombianos, sino para mantener la paz y la estabilidad social en muchos de los municipios del territorio colombiano. Eso que implica que al campo hay que responderle sobre las deudas históricas que ha tenido Colombia con los más de 11 millones de habitantes que tienen la ruralidad. Y en ese sentido, los resultados económicos del trimestre segundo de este año, que el DANE reveló ayer, pues evidentemente lo que están demostrando, como dijo el viceministro Juan Pablo Ida Granado, son las dos caras de la moneda. El año pasado, el peor momento de la historia, y el campo no paró. Y ahora, pues obviamente tenemos un crecimiento que podría haber sido mucho mayor si no hubiéramos tenido esos 3.000 bloqueos en las carreteras y al campo le podría haber ido mejor. Entonces, yo soy optimista frente a lo que sea, lo que usted llamó como una nueva pospandemia o un escenario en esta nueva relación de un programa de vacunación que va avanzando satisfactoriamente, las decisiones de los gobiernos locales y nacionales que han sido acertadas para recuperar a los empleos de Colombia, que son los consumidores de los productores de alimentos de nuestro país, porque si ustedes miran lo que pasó con el campo, no paramos de producir, pero se cayó el consumo en los hogares colombianos y eso no puede volver a ocurrir. Y en ese sentido somos optimistas, pero tenemos una gran preocupación. Lo que pueda ocurrir con la variante Delta, como está ocurriendo en otros países del mundo, y eso que podría significar, ojalá que no, de cara a nuevos aislamientos obligatorios o a medidas que impidan una plena recuperación económica de nuestro aparato productivo. Pero sin duda alguna, y seguramente eso lo hablaremos en la segunda parte de la intervención, obras son amores. Y aquí lo que se requiere es ver que el Estado colombiano le responda al sector agropecuario con el Presupuesto General de la Nación del año 2022, con la ejecución de recursos, porque a este gobierno ya le queda menos de un año. Y yo he escuchado a la ministra de Transporte en el foro de la Federación de Departamentos en Barranquilla hace un par de semanas hablando de algo que es cierto. Este gobierno pasa a la historia como el gobierno que más plata le ha destinado a las carreteras terciarias del sector agropecuario. Pero esto requiere es que se construyan las carreteras, porque si la plata se queda sin ejecutar, eso va a ser un problema de incumplimiento de promesas y de un sin sabor, como lo deja evidente el gobernador del Chocó, en la falta de la conectividad rural. Y ni qué hablar, y lo hablaré seguramente en la segunda parte, de la conectividad digital rural que es tan importante para nuestros niños y niñas de la ruralidad, para la apropiación de tecnología de los productores de alimentos y para que podamos ser competitivos y como dijo la Secretaría de la Gobernación del Valle para poder aprovechar los tratados de libre comercio. Dejo ahí en el tiempo de mis demás colegas del panel y gracias por estar acá. Gracias, doctor Bedoya. Pues, Vice, le toca a usted en este momento, creo que la manera de respuesta de lo que está planteando el doctor Bedoya, todos los que estamos aquí, pero sobre todo hablando de los retos, porque creo que él deja en punta eso de no sabemos en qué estado nos encontramos. Si estamos volviendo a comenzar, si la delta nos va a volver a afectar, si nos toca volver a cerrar como en Nueva Zelanda o qué va a pasar. Adelante. Saludo también al doctor Jorge, quien nos acompaña desde la distancia. Yo diría que tenemos por delante, en estos 12 casi meses que restan del gobierno del presidente Duque, dos instrumentos que van a ser muy poderosos en los próximos meses. Hablo puntualmente. primero, del proyecto de ley de reactivación social que se discute próximamente en el Congreso de la República y que permitirá poder subsidiar la educación, señor Rector, la educación básica y secundaria y universitaria de los estratos 1, 2 y 3, casi un billón de pesos para garantizar acceso a educación a la población más vulnerable del país. Así también, garantizar el subsidio de la nómina, poder garantizar cerca de 1.1 billón de pesos para poder atender desde la pequeña, micro y mediana empresa la generación de empleo que es lo que hoy tenemos como reto garantizar y generar, recuperar la mayor cantidad de plazas formales de empleo que con ocasión de la pandemia se vieron seriamente afectadas y así también el sostenimiento de los demás programas sociales que permitan poder avanzar en los territorios en donde alcaldes y gobernadores han hecho un esfuerzo monumental por mantener sus economías a flote. Segundo instrumento igual de poderoso y potente para poder afrontar lo que se viene en adelante, el proyecto de presupuesto que mencionaba el doctor Bedoya, un proyecto de presupuesto que se ha estimado en 350 billones de pesos y de los cuales habría que decir aquí que 150 billones son destinados a inversión social en educación, en salud, en trabajo y en programas sociales que se tienen desde el gobierno nacional con los territorios en gran medida y un programa que no puedo dejar de mencionar, la doctora Ana María Palau lo decía concretamente, las cifras son tozudas y contundentes, 35 millones de esquemas de vacunación hoy aplicados en primeras dosis y casi 14 millones en segundas dosis, lo cual va a permitir alcanzar seguramente una inmunidad o la meta que se ha propuesto el gobierno nacional a diciembre de este año de segundas dosis a 35 millones. Con ese paquete uno puede decir básicamente que afrontar los desafíos y los retos que ha impuesto la pandemia son parte de la responsabilidad que nos asiste como gobierno nacional, pero además pensando en la sostenibilidad fiscal de las finanzas del Estado que se han visto seriamente afectadas con ocasión de este flagelo de la pandemia. Yo quisiera simplemente acotar un par de datos adicionales en aras al foro que nos convoca el día de hoy. Más allá de las cifras económicas que he descrito, decir, por ejemplo, regiones como la Pacífica que nos convoca hoy en los cuatro departamentos representados en este foro, el 60% de la población está en el casco urbano, pero no olvidar que el 40% de la población está en la zona rural cuando uno promedia los datos de los cuatro departamentos. Tampoco olvidar que en la ruralidad colombiana y particularmente en la Pacífica tenemos índices de pobreza 2.5 veces por encima de lo que es la zona urbana y eso obliga a tomar unas determinaciones respecto de el agrocolombiano, como lo decía el doctor Jorge, de la producción de alimentos que más allá de lo que es un artículo de la Constitución que consagra la seguridad alimentaria de los colombianos, tendremos la obligación de garantizar ni qué decir de los 142 mil kilómetros de vías terciarias en la totalidad del territorio nacional que son los que comunican los centros de producción con los centros de consumo y es ahí donde radica la mayor parte del desafío que tenemos como Estado porque el gobierno por supuesto ha hecho unas inversiones significativas en materia de infraestructura y en materia de agricultura, agricultura por contrato, alianzas productivas y otra serie de programas que siguen siendo de gran valía para los productores colombianos, así también los seguros de cosecha y el financiamiento de las mismas, de los programas de corto, de mediano y de largo ciclo en la agricultura para poder garantizar ese abastecimiento. Y termino diciendo esto, efectivamente crecimos a un 3.7% en el sector de agricultura durante el último trimestre, perdón, durante el segundo trimestre del año teniendo los bloqueos y teniendo los paros. Así que mucho habrá que esperar para el tercer trimestre del año respecto de circunstancias normales en donde la agricultura a la vez que la construcción también serán determinantes para poder ir mejorando y recuperando la confianza en todos los niveles de la economía. Vice Ministro, tengo solo una pregunta sobre lo que plantea el doctor Bedoya y es en el asunto de ejecución. Usted siente que también la pandemia retrasó un poco el ejercicio de la ejecución porque él bien lo plantea plata hay, se ha destinado, pero el asunto también es ejecutar. Obras son amores. Obras son amores y es la instrucción que tenemos del presidente de la República. Por supuesto al inicio de la pandemia nadie estaba preparado para esto y quienes estamos desde el sector público también con un desafío permanente en la toma de unas determinaciones que puedan ser mucho más efectivas no solamente para la economía sino para el diario vivir de los colombianos así lo evidenciamos durante el 2020. Fueron pasando las semanas y los meses y fuimos perfeccionando entonces la toma de esas decisiones y el nuevo estilo laboral al cual todos absolutamente nos tuvimos que enfrentar y adecuar. hoy hay prácticamente normalidad en el sector público y estatal colombiano. La instrucción del presidente es concluir 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 y para ello por supuesto la mayor ejecución posible desde el ámbito de lo presupuestal. Bueno muy bien voy de centro a las puntas de nuevo para que todos puedan tener juego usted gobernador nos tenía una tarea explicarnos las fotografías y los retos. Ya no necesito la ayuda déjenmela ahí no me la coloquen por favor solamente quiero hacer una reflexión yo imagino que cuando vieron la señora nadando es ahí lavando los trastes y la niña nadándola que inmediatamente nosotros ¿qué pensamos? Acudito y alcantarillado ¿listo? Eso es lo que pensamos saneamiento básico pero resulta que esa fotografía es un municipio que se llama Río Sucio que se inunda cuatro veces al año por digamos la mayoría del tiempo ¿será que ahí no funciona eso? No funciona Ustedes miren que muchas veces nosotros pensamos unas cosas totalmente con la impresión entonces si ustedes miran el segundo mapa nosotros en el mapa que colocamos planteamos para territorios como ese tenemos que hablar en el perdón en el en el Magdalena generalmente hacen jarrillones nosotros allá ¿qué tenemos que hacer? subir la cota de inundación esa sería la primera la primera respuesta que nosotros teníamos que hacer frente a una fotografía que ustedes vean pero son inversiones que son cuantiosas y cuando nosotros miramos los recursos de los departamentos no nos alcanza porque hacer un muro de contención más hacer un relleno de una población de más de dos mil tres mil habitantes es bastante cuantiosa pero son solamente quiero dejar como estas reflexiones porque es importante nosotros ir al territorio mirar el territorio y no solamente nosotros desde un escritorio desde una posición buscar esas soluciones que básicamente si son necesarias pero que no son las prioridades o no sería lo que realmente nos va a solucionar el problema de fondo y de raíz entonces eso básicamente es lo que nosotros oye que bueno que John mi colega habla tan también de su puerto de de Tumaco que bueno que yo lo pudiera hacer John o que nosotros en el departamento del Chocó lo pudiéramos hacer y que no nos sintiéramos tan intimidados la verdad es que yo tengo que manifestar aquí no es una denuncia yo tengo que manifestarle que Ariel Palacio como gobernador del departamento del Chocó cuando llegó y comenzó a hablar del puerto de Tribunidad se sintió de cierta manera intimidado porque usted sabe que se trae amor y desamores nosotros somos un departamento biodiverso pero en ningún momento yo pienso que ya hay la tecnología suficiente en el mundo para que nosotros podamos desarrollar en un territorio biogeográfico como el departamento del Chocó grandes proyectos y que nosotros podamos mirar esa lucecita al final del túnel porque siempre en una economía de mercado hay que crear condiciones para que el inversionista pueda ir allá y nosotros en este momento pues a men o a excepción de los comerciantes que son los únicos que en este momento están en el territorio pues nosotros no tenemos industria y por eso el tema de la pandemia no nos ha pagado muy duro que bueno que John pudiéramos desarrollar así como la costa atlántica tiene tres puertos alternos nosotros pudiéramos hablar también de tres puertos alternos no en las condiciones que generalmente se estaba planteando porque en eso sí también necesitamos que nos ayuden la tierra en el departamento del Chocó básicamente de las comunidades étnicas tanto indígenas como afro entonces no pudiéramos nosotros dejar a estas comunidades por fuera de cualquier macoproyecto en este sentido y yo tengo experiencia y he escuchado que en países como Brasil se han podido hacer APPC que son alianzas públicas privadas y comunitarias entonces nosotros no podemos cerrar la puerta que el departamento del Chocó como esa persona que estamos en la esquina del parque podamos nosotros desarrollar alguna alguna actividad o alguna cosa que nos permita nosotros no solamente aportar el desarrollo de Colombia sino nosotros también generar ingresos que podamos reinvertir en esta gente que ustedes ya vieron ahí en la balsita y que básicamente necesite y que con lo que nosotros tenemos y con lo que el gobierno nacional nos aporta no podemos hacer esas grandes inversiones como la tiene el mapa si ustedes vieron las inversiones ahí no pasan de 600 mil millones de pesos de 40 mil millones de pesos y ¿por qué? por todo ese atraso social por toda esa situación que no se ha invertido y porque estamos en una zona donde se debe invertir de una manera a largo plazo yo soy inclusive con mis colegas y un poquito crítico y si ustedes vuelven y miran el mapa en la región pacífico nosotros tenemos el océano pero cuando nosotros miramos esas grandes inversiones no sé si que y ese es como va a ser mi espada en todos los eventos que pueda asistir miran que las inversiones básicamente pegan para Antioquia o para Risaralda no pegan para acá para el valle porque básicamente solamente tendríamos que mirar el tema de la vía perdón Novita Cartago que si sería una vía que nos sacaría acá al valle del Cauca entonces esa es otra otra situación que se presenta en ese mapa que las grandes inversiones del departamento de Chocó están en su centro y que básicamente pegan hacia eso qué bueno que yo escuche pongamos a mis colegas hablando de unas vías 4G o 5G no sé nosotros nosotros hablábamos de vías ¿qué? medio G media G o no sé porque pues ahora gracias al presidente Duque que nos está conectando a Medellín y nos está conectando a Pereira podemos hablar de una vía 1G sería 1G no sé ustedes son los que saben de eso tenemos una situación crítica que nosotros cuando pensamos que con el proceso de paz y por eso en el departamento del Chocó y en esta sonrición pacífico de Dios que fuimos golpeados por el fenómeno de la violencia y el AFAR votamos a favor del sí municipios como Mujayá más del 80% de la población votó a favor del sí y sabiendo que habían sido masacrados por el AFAR pero no es porque nosotros somos adeptos de el AFAR sino que queríamos acabar con esa guerra sin embargo en el departamento del Chocó ese espacio que dejó el AFAR inmediatamente fueron copados por los otros grupos al margen de la ley en este momento tenemos dificultades perdón una capital de departamento como Quibdó que el año pasado tuvimos alrededor de 152 asesinatos pensábamos que este año fuéramos a mejorar la cifra y vamos peor los comerciantes no pueden ejecutar su labor ya hoy en día los grupos al margen de la ley pasan y le disparan al frente de los negocios los comerciantes han tenido que irse algunos los que no se han podido someter en este tipo de situación entonces yo quiero dejar por último el tema de conexión y si nosotros hablamos de conexión aquí como me haga la colega de Clarita en el departamento de Chico es mucho más difícil nosotros en este momento el porcentaje de conexión en internet es el 13% tenaz y si usted va a la gobernación del departamento la conexión es pésima entonces yo digo como nosotros sin tener poder tener una decisión definida decidida del gobierno nacional entendemos y crear esas condiciones porque nosotros sabemos que estamos en una economía de mercado y es a través de estos megaproyectos que el inversionista puede llegar a nuestro territorio a ofrecer empleos formales porque hoy en día cuando nosotros está bien y tenemos que seguir apoyando los emprendedores tenemos que seguir apoyando todos estos proyectos pero si nosotros no ofrecemos empleos formales lo que estamos generando a largo plazo es mendicidad si alguno de esas personas no llegan a estudiar un hijo como generalmente lo hacemos en el departamento el chocó que uno dice esa es mi pensión porque no pude yo o sea en mi vida laboral no pude digamos ofrecer mi fuerza de tal manera que pude cotizar por una pensión yo si quisiera pues llamar sobre todo a relación a este tipo de situación que se presenta en nuestro departamento no es para que nos tengan lástima porque aquí el tema no es de lástima aquí el tema es de decisión aquí el tema es de concertación aquí el tema es que nosotros podamos coger ese territorio que está en la esquina del parque yo creo que si cualquiera de nosotros tuviéramos un solar que nos dejara nuestro papá en la esquina del parque nosotros pudiéramos desarrollar alguna actividad y ahí nosotros poder potencializar entendiéndose cuidando la biodiversidad que para nosotros es nuestro patrimonio muchas gracias no pues gobernador plantea usted una cantidad de temas importantes y de amplio debate que ustedes como federación deberían también replantearse sobre por ejemplo Tribugá sobre lo que usted bien menciona de la esquina del parque cómo atendemos esas necesidades y creo que en este momento estamos conectándonos a Caracol Radio Cali permítame por favor auditorio saludar a todos los oyentes que están con nosotros en medio del contexto de estos paneles que nos ayudan a entender hacia dónde va la región del pacífico colombiano Cauca, Valle Nariño y Chocó aquellos que están conectándose con Caracol Radio les quiero decir que estamos ya en nuestro segundo panel muy interesante hablando de agricultura conectividad y desarrollo industrial nos acompañan Juan Pablo Díaz Granados viceministro de relaciones políticas Ariel Palacios que lo acaban de escuchar gobernador del departamento de Chocó por el Valle del Cauca está la doctora María Leonor Cabal que es la secretaria general del departamento Jorge Enrique Bedoya que es el presidente de la SAC María Isabel Alvarado director ejecutiva seccional occidente Cámara Colombiana de Infraestructura Edgar Varela rector de la Universidad del Valle gracias por estar con nosotros Caracol Radio de frente con la región pacífico y seguimos entonces en esta conversación y yo quiero preguntarle doctora María Isabel sobre los retos ustedes que son tan juiciosos de las cifras creo que aquí cada uno desde sus intereses plantea las necesidades las tiene muy claras pero ustedes cómo lo están viendo cuál es el principal reto de la región pacífica o los retos que tenemos en infraestructura conectividad y desarrollo industrial bueno para continuar reforzando la necesidad de ejecución presupuestal si encontramos que del presupuesto nacional el 83% está dirigido a obras de infraestructura de transporte que es una cifra absolutamente relevante sin embargo encontramos que aproximadamente un poco menos del 72% son recursos que están comprometidos pero el porcentaje de ejecución a duras penas nos llega al 22% entonces sí creo que ahí la tarea está por hacer ejecutar y terminar lo que ya está comprometido y por supuesto sumarnos a todos estos proyectos que se han mencionado en el día de hoy que no solamente incluyen megaproyectos sino también vías terciarias puertos incluso de cabotaje que hoy no hemos hablado pero que para el pacífico también son muy importantes en ese sentido incluir un proyecto que suma muchísimo a la región pacífico y es la conexión pacífico-orinoquía son 1.490 kilómetros que por primera vez estaríamos dejando de generar corredores de comercio solamente de norte a sur y podríamos conectar la costa del occidente con la despensa agrícola del país que queda en la altillanura en el bichada entonces ahí ya tenemos 141 kilómetros entre Florida en el valle y el cruce ruta 45 en Huila con 141 kilómetros que ya tienen estudios fase 2 que necesitamos concluir los estudios que envía finalice los estudios y podamos empezar a avanzar en un nuevo proyecto que sería el corredor vial del siglo 21 para Colombia y frente a los retos muy rápidamente fuentes de financiamiento ese siempre será un reto muy importante para los proyectos creo que ahí tenemos dos oportunidades como región y es que desde lo privado la academia y el sector público sumemos a la estructuración de proyectos regionales vía regalías dos necesitamos fortalecer el mecanismo de obras por impuestos llegando a más municipios del país y creo que a raíz del paro se visualizaron necesidades y el compromiso de los empresarios de estar dispuestos a participar con ese mecanismo y reactivación de los anticipos en la contratación teniendo en cuenta la condición que hoy presentan las empresas de la región y que sería un gran impulso a las pymes de ingeniería clarísimo muchas gracias ya vamos con usted doctora María Leonor yo quiero preguntarle a la academia que dice usted rector cuáles son los retos ustedes que han identificado bueno yo creo que como lo dijo Ana María Palau hace un rato la academia en el Valle del Cauque en el suroccidente desde hace bastantes años diagnosticó y definió muy bien los temas particularmente en los asuntos rurales desde la Universidad del Valle nosotros hicimos varios estudios que han sido la base del plan de desarrollo del departamento y de la RAP donde hemos identificado que la bioeconomía es la gran apuesta estratégica de esta región esta no es una región extractiva donde la minería sea significativa es una región agroindustrial donde lo bioagroindustrial es el eje transversal de toda la macro región incluyendo los temas que tienen que ver pues con el Chocó Pacífico no solamente el Chocó como departamento sino toda la región y esto tiene dos frentes la industria compleja de alta calidad como los ingenios azucareros las industrias agroindustriales como harineras y demás y la economía campesina hemos sido muy exitosos en la transformación del sector agroindustrial más sofisticado los ingenios nuestros son poderosos y han diversificado están internacionalizados muchos de ellos pero creo que el gran problema es la economía campesina cómo articular a la economía campesina a los mercados cómo darles mayores capacidades nosotros venimos haciendo un trabajo Mabel en el programa de nodos de Univalle en los municipios rurales en Sevilla Florida Candelaria Calima Darien Miranda en el Cauca Gobernador Elías vamos a abrir sedes de la Universidad del Valle con carreras agroindustriales que han tenido siempre muy poca demanda de los jóvenes pero que están siendo hoy enfocadas desde nuestras universidades con big data con georreferenciación con agricultura de precisión que usted le puede llevar a los campesinos sobre todo a los jóvenes campesinos hemos creado una carrera que hoy vamos a tramitar en el Consejo Académico de nuestra universidad que es agroindustria es enseñarle a los campesinos a no tener solamente la recolección sino el procesamiento teniendo microplantas en regalías de ciencia tecnología e innovación en el Valle del Cauca hemos hecho ya experiencias muy importantes que pueden transferir capacidades tecnológicas sin necesidad de ser gran industria tanto en economía campesina e individual como en formas asociativas y nos parece que esa es una apuesta muy importante en la que el rol de la universidad con los recursos de regalías de CTI asociados a emprendimientos con las empresas se puede desarrollar dos ejes muy importantes el acompañamiento de la academia a la industria más sofisticada agroindustrial o a la bioagroindustria y el acompañamiento también de conocimiento y de formación a la economía campesina yo creo que son desafíos muy significativos y en eso estamos no sólo desde Univalle sé que Unicauca también lo viene haciendo la Universidad de Nariño igual doctora Cabal retos para el Valle del Cauca bueno pues lo primero es decir que no sólo por la pandemia sino por el paro nacional nos unimos los departamentos aquí presentes de la región pacífica el sector privado regional la academia las organizaciones de base y presentamos el 10 de julio al gobierno nacional en cabeza del señor ministro de Hacienda y al presidente de la república un plan de reconstrucción del tejido económico y social de los departamentos un plan que contiene los lineamientos de fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales propuestas para el congreso de la república para la nueva ley de inversión social mecanismos de activación y recuperación económica para apoyo al sector privado y a las MIPIMES las iniciativas regionales que recoge la RAP Pacífico la RAP Pacífico nos integra a todos tiene un plan estratégico y se estableció una ruta de mediano y largo plazo y en especial le presentamos al gobierno unas iniciativas de corto y mediano plazo para acelerar la ejecución yo creo que lo que coincidimos en el panel es que este año de gobierno nacional y de articulación con los departamentos y el sector privado lo que nos lleva es a que la ruta de crecimiento pasa por la ejecución y este plan es un gran desafío para nosotros como Valle del Cauca y como región Pacífico esta tarde tendremos las mesas con el Ministerio de Hacienda con los representantes del gobierno mesas de trabajo que está liderando la doctora Ana María Palado nuestra consejera para las regiones y pensamos avanzar en eso tenemos desafíos en conectividad en agricultura en construcción en desarrollo industrial pero lo resumiría en que necesitamos generar el empleo recuperar los empleos crecer nuevamente si bien las cifras del DANI ayer son muy alentadoras pues digamos que venimos de un año de cierre del 2020 y es imposible no tener crecimiento cuando hemos iniciado nuestra apertura a las actividades económicas pero necesitamos que nuestra reactivación de un salto en crecimiento superior al 7% del Producto Interno Bruto y que podamos ejecutar esos grandes proyectos como lo dijo María Isabel y como lo ha dicho nuestro gobernador y el vice y todos aquí presentes necesitamos urgentemente recuperar el año 2020 nuestro año de pandemia perdido no quiere decir esto que estemos superados en el tema de salud pública pero creo que el país tiene clara la ruta que el esfuerzo del gobierno nacional en el tema de vacunación y salud nos traza esos desafíos y que solo con sectores como la agricultura la construcción la infraestructura las obras públicas la investigación lo que plantea el señor rector solo con ese crecimiento ese impulso de esos sectores pues podremos lograr lo que necesitamos de empleo y de crecimiento económico en el país y en nuestra región pacífica quiero preguntarle porque usted también nos dejó allí como sobre la mesa la aprobación o ayer lo conocimos de la vía Mulaloro Guerrero que es un sueño para todos los que habitamos esta región a ver si por fin nos conectamos a Buenaventura ¿qué significa eso para el pacífico? bueno pues realmente la señora gobernadora lo manifestó su satisfacción venimos impulsando eso desde hace varios años es nuestra única concesión 4G en Colombia que no había iniciado había unos problemas y unas dificultades ambientales pues María Isabel sabe más de eso que yo pero la ANLA finalmente le dio la viabilidad y este proyecto Mulaloro Guerrero lo que significa es conectividad al sur conectividad al pacífico con el pacífico nuestra conectividad con Ecuador y que si ya se anunciaron pues si ya se dieron las buenas noticias esta mañana de las vías Rumichaca Pasto y lo que continúa con Popayán pues realmente es un momento de celebración para nosotros tener que ya va a iniciar la 4G más de cinco años de lucha digamoslo así regional y nacional y bueno ya tenemos más en las 5G es bueno que los oyentes de Caracol a quienes saludamos desde el Valle del Cauca sepan también que el gobierno nacional ya hace un mes adjudicó la vía la malla vial la nueva malla vial del valle esto generará 40 mil empleos y que para nosotros es un reto un reto enorme de poder que con el gobierno nacional se logren ejecutar se logren sacar los permisos las licencias ambientales las consultas previas todo aquello que han tenido que superar los proyectos de infraestructura anteriores y este gran proyecto de la construcción de la vía Mulololo-Guerrero que celebramos y que no solo la gente en la región sino el país debe celebrar porque eso abarata costos permite que el transporte de alimentos pueda llegar con mayor facilidad al centro del país no es un asunto solo del pacífico sino de todo el país yo debo aquí que son muy juiciosos con el tiempo empezar a redondear para saber bueno hacia dónde vamos y creo que esa mirada de retos continúa hacia allá doctor Bedoya sé que está allí y la pregunta más o menos que va presentándonos el cierre y lo pendiente lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer ya inmediatamente doctor Bedoya usted que es tan estratégico y gerencial qué cree que debemos hacer hacia dónde mirar cómo podemos ayudar para que su sector por lo menos despegue en esta reactivación Madel varias cosas lo primero el gobierno nacional debería con el congreso de la república y ojalá el apoyo de la federación nacional de departamentos sacar en el congreso un régimen laboral para el campo el gobernador de Chocó lo ha dicho empleo formal es una vergüenza que en Colombia la tasa de informalidad laboral del campo sea del 86% entonces aquí lo que necesitamos es empleo formal y para eso necesita una reforma que el texto de la reforma lo tuvo la ministra del trabajo Alicia Arango la tiene el ministro del trabajo y honestamente vivo con todo respeto el gobierno no lo ha movido segundo para los empresarios del valle del cauca y los gobernadores de todo el país ustedes necesitan la inversión del sector privado en el sector agropecuario este gobierno le deja una gran deuda al país en ese sentido la ley de tierras seguridad jurídica para la inversión el viceministro ya de Granado no me dejará mentir porque él fue viceministro de agricultura al gobierno anterior cuando se creó esa ley y se erradicó en el congreso de la república y ya hay candidatos a la presidencia de la república que pueden atentar contra la seguridad jurídica que genera empleo para la inversión rural y por eso es un tema que está pendiente tercero la ejecución de los recursos para la construcción de las vías terciarias que eso no se vaya a quedar en las cuentas de planeación nacional ni el ministerio de hacienda construir construir y construir que es el mejor legado que puede dejar el presidente Duque pero ahí los gobernadores también tienen una gran responsabilidad la ley de regalías y la bolsa de asignación regional les permite utilizar hasta el 70% de esa bolsa de asignación regional para la construcción de obras de infraestructura en el campo y les dejo este dato por cada mil millones de pesos que se utilicen para construir vías terciarias se generan más de 290 empleos así que si hay voluntad política que si hay compromiso y pasamos de esa retórica de que el campo fue estratégico de que el campo le cumplió a Colombia y que hay que cumplir al campo colombiano al gobierno del presidente Duque le queda menos de un año para seguir cumpliéndole al campo con estos tres temas que he puesto sobre la mesa y a los gobernadores les queda un poquito más para que ayuden con los congresistas a sacar las reformas que se necesitan pero también para invertir los recursos de regalías en los temas que generan empleo y le facilitan la vida a los habitantes de la ruralidad Gracias doctor Bedoya doctora María Isabel Alvarado yo sé que usted ya nos hablaba de los retos pero ¿qué hacemos para reactivar su sector o apoyar todos desde todos los entes que se encuentran aquí y la federación que está tan atenta para tomar estas recomendaciones? Bueno no yo creo que el único el único reto que quizás faltó mencionar aquí es el riesgo de los mercados y de los precios de los insumos hacer obras vale y tiene una una cadena digamos de valores agregados muy importante este es un sector que irriga en 48 subsectores de la economía quizás uno de los sectores que más conectado está con otros sectores entonces tenemos un mercado internacional demandando también insumos en infraestructura entonces vemos como los precios del acero tuberías cables eléctricos hoy presenta una gran incertidumbre y ese es un gran reto que afrontamos hacia el futuro creo que en eso las gobernaciones todos los entes contratantes públicos tienen un reto de ajustar sus presupuestos oficiales a las realidades del mercado volver a unas cláusulas de reajuste en los contratos de obra que permitan absorber eso y evitar las dificultades que ya hemos vivido y que realmente tengamos unas obras que se ejecutan bajo los cronogramas y los presupuestos estimados porque lo que sí estamos viendo es que históricamente nos ha faltado articulación interinstitucional entre los permisos las certificaciones pasa el tiempo se afectan los cronogramas al final las obras se demoran más y cuestan más entonces lo que ya yo creo que necesitamos también tener una confiabilidad en que las obras se van a ejecutar cuando se necesita que se ejecuten entonces creo que ahí hay un reto muy importante y al final del día esto estaría ligando en toda una cadena de valor del sector doctora Cabal ¿qué hacemos? ¿cómo ayudamos? bueno yo creo que desde el departamento está toda la voluntad de la señora gobernadora y del equipo en lo que a nosotros nos concierne hemos insistido muchísimo en la coordinación especialmente en lo que tiene que ver con las licencias ambientales de las corporaciones la ANLA precisamente que fue el gran tema de la concesión en el tema de las consultas previas que también es supremamente importante en eso pues hay un llamado de todos los el sector privado y quienes intervienen a que los proyectos se ejecuten una vez ya se tengan las licencias y esas consultas previas realizadas eso es parte de lo que le estamos planteando al gobierno nacional en este plan de reconstrucción del tejido social y económico para las nuevas normas es que los constructores y los inversionistas se quejan muchísimo de ese proceso que demora y por eso lo que está diciendo la doctora Alvarado es lo que nos sucede de todas maneras la gobernación del valle la doctora Clara Luz y todo su equipo hemos venido invirtiendo en regalías como lo dice el doctor Bedoya en vías terciarias hemos trabajado también con sectores productivos como con Azucaña quien ha invertido en temas de vías terciarias y rurales hemos hecho alianzas porque sabemos que lo que se necesita invertir para apoyar la agricultura es específicamente también hacer las inversiones en esos circuitos productivos donde la conectividad vial haga disminuir los costos transaccionales para nuestros agricultores de manera que la gobernadora y todos el equipo tenemos ese gran propósito debo decir que nuestro plan de desarrollo Valle Invencible pues se inició y la discusión en medio de un inicio de una pandemia tuvimos la oportunidad aquí está nuestra directora de planeación la doctora Lorena Sofía que lideró ese proceso de acoplar nuestro plan de desarrollo Valle Invencible a la nueva realidad hay un capítulo especial de este plan que se llama reactivación económica y empleo lo cual tiene todos estos ejes de trabajo y por supuesto como lo dice bien el doctor Bedoya yo creo que el campo requiere productividad a través de nuevas tecnologías vías terciarias y por supuesto nosotros sabemos que la competencia las vías terciarias la tienen los municipios los municipios no tienen recursos las gobernaciones debemos atender en conjunto con el gobierno nacional esto el anuncio que hizo la doctora Palau de los mil kilómetros en la región pacífico las vías terciarias nos ilusiona se están en los procesos de concertación de cuáles son esas vías aquí nos acompaña la asesora del despacho la doctora Mara Lucero Riego que está encargada directamente de ese tema de trabajar en cuáles son esas vías terciarias y esa priorización y por supuesto lo que hemos venido diciendo en los departamentos y que la federación ha venido liderando es que realmente necesitamos descongelar los recursos del sistema nacional de regalías porque las regiones nos hemos visto bastante afectadas con ese congelamiento doctor Didier y doctor viceministro de los recursos de regalías ese es un gran reto que tenemos si se liberan recursos de ese fondo regalías creemos que podemos ejecutar las vías terciarias y la infraestructura necesaria para el desarrollo del país muchas gracias rector entonces cómo ayudamos desde la universidad nosotros hemos venido trabajando en Colombia en un tema muy de la mano con otro ministerio que es el de ciencia tecnología innovación ahora hay un rector en la dirección de este ministerio Tito Crisien con él hemos estado reunidos activando capacidades desde las universidades para la transformación productiva programas especiales muy focalizados a la empresa nuestra universidad por ejemplo hace un par de años abrió una maestría en gerencia de proyectos que le hemos extendido a varios municipios del Valle del Cauca no solamente a Cali decisión que tomamos con la gobernadora en el Consejo Superior queremos llevar posgrados a las sedes regionales y hacer lo que hacemos en las universidades que es ofertar más capacidades de formación pertinente para el desarrollo rural nos interesa mucho como ya lo dije tener educación rural superior que no existe en Colombia prácticamente es decir que los jóvenes del campo puedan estudiar en las universidades carreras técnicas carreras tecnológicas estudiar en sus territorios una cosa muy positiva de la pandemia ha sido la virtualización de la educación que hoy permite romper la territorialidad y que los estudiantes tenían que llegar hasta las sedes universitarias para ofertarles yo creo que hay un campo muy grande en formación y por supuesto las universidades estamos en la obligación de algo que se mencionó aquí y es como agilizar la ejecución pública que tiene que ver con los modelos contractuales que tiene que ver con los modelos de gestión y en eso es muy importante que tanto los gobiernos como los congresos las asambleas departamentales trabajen con las universidades en la experticia técnica que nosotros tenemos para ayudarles a mejorar digamos procesos de ejecución en el caso de los de regalías nosotros lo sabe María Isabel lo sabe Lorena hemos avanzado antes se adjudicaban recursos de ciencia y tecnología y la plata no se ejecutaba hoy sí se ejecutan los recursos de regalías de ciencia y tecnología ahí ha habido una ruptura positiva que yo creo que se puede con los modelos creados avanzar en otros campos donde en la infraestructura es muy complejo como usted lo dice hay obras que empiezan y a los 4 o 5 años están lejos de haber terminado hay que saber que sólo se puede ejecutar una vez definido previamente la formulación de los proyectos pero es algo que en Colombia apenas estamos aprendiendo a hacer gracias rector hola hola gracias rector bueno gobernador ¿qué hacemos? ¿cómo ayudamos? porque usted inicialmente nos dijo no sé si es reactivación o activación en ese sentido ¿qué cree que debe hacer esta federación y este sector del pacífico colombiano? bueno nosotros lo primero que y lo hemos discutido aquí con los gobernadores con el IA con la doctora Clara saludo para ella en este difícil momento que pasa con John y siempre es que nosotros el departamento del Chocó tenemos que abrirnos a que allá también se puedan generar condiciones para que los inversionistas puedan ir nosotros tenemos experiencias como la de Buenaventura que hemos hablado mucho y nos dicen ¿usted para qué van a hacer un puerto como el de Buenaventura? nosotros no pretendemos hacer un puerto como el de Buenaventura nosotros queremos hacer un puerto mejor que el de Buenaventura y que le sirva a la gente y su zona de influencia y yo aquí hablaba con una exalcaldesa y le decía que la zona franca no está en Buenaventura o si está no está tan grande entonces nosotros lo que pretendemos es que dentro de ese marco entre esa expansión nosotros podamos tener y vuelvo y repito ofrecer empleos formales y eso lo traemos llevando inversionistas porque de una u otra manera nosotros tenemos nosotros siempre hemos dicho no riñe la biodiversidad que lógicamente nosotros somos potencialidad con este tipo de ya tienen que estar los entendidos tienen que estar yo si quisiera llamar la atención pongamos a la diligencia mira cuando yo yo presenté un proyecto de ordenanza y básicamente hablando de ese puerto de tribuya de tribuya y a mí me llamó personas que yo ni siquiera me le maniaba dirigencia del valle que no nos vean a nosotros como ese enemigo como esas personas que no veanos como unos aliados como unas personas que realmente podemos hacer sociedad que bueno que nosotros pudiéramos desarrollar ese puerto de tribuya no podemos estar hablando pero como escondido que bueno que nosotros en Quibdó o en esa zona en Quibdó donde tenemos el mayor índice de desempleo por eso somos famosos a nivel nacional hombre pudiéramos ofrecer ese tipo de inversión que bueno que nosotros pudiéramos tener esa ayuda como nosotros mostramos ahí los recursos que recibimos nosotros en este momento para un bienio tenemos estamos alrededor de 175 mil millones de pesos de regalías pero cuando vemos que nos cuestan estas vías prácticamente en una sola vía o en dos vías se nos estarían llevando toda la inversión de regalías entonces estos son los retos que nosotros tenemos como departamento frente a este tipo de situación y no es que no tengamos problemas en educación nosotros tenemos dificultades en educación tenemos dificultades en salud pero bueno esos no son los temas que estamos tratando acá solamente yo quiero como dejar en la retina que este territorio y de acuerdo a una economía de mercado puede ser utilizado para que nosotros podamos desarrollar macroproyectos a través de teniendo en cuenta nuestra propiedad la propiedad de la tierra en el departamento el choque es de los grupos étnicos y nosotros no podemos dejar a los grupos étnicos por fuera de esta inversión por eso nosotros hablamos de APPC alianza pública privada comunitaria y yo sé que ahí vamos a tener a unas comunidades que ya saben que es el desarrollo unas comunidades que viven en unas condiciones infrahumanas como ustedes lo acabaron de ver pero que si nosotros como dirigentes no comenzamos a hablar de estos temas y que bueno que ya la concesión los guerreros la cual a mí la primera vez que la conocí la conocí en la CBC en la CBC y donde básicamente me llevaron prácticamente fue como a decirme mire ojo no hable de esto pero que bueno que ya hemos trascendido a este nivel y que nosotros podamos llegar a estos escenarios a dar esos pasitos esos pasitos así como ustedes comenzaron hace 6 años nosotros tuvimos hace más o menos 20, 25 años y una hablando del puerto de tribuca bueno esperamos otros 15 no sé cuántos años pero que no se cierre esa posibilidad y que esto ya está cerrado y que por aquí por el departamento del Chocó no se puede llegar a que se haya tenga una oportunidad de desarrollo y que el departamento realmente pueda contribuir más de lo que nosotros hacemos porque lógicamente se contribuyen en minería desafortunadamente esta minería sale por Antioquia no es capitalizada digamos no es contabilizada si lo llamamos así en el departamento del Chocó tenemos el tema productivo en la región del Darien que básicamente sale por Antioquia pero bueno yo creo que son situaciones que nosotros como autoridades tenemos que tener muy de presente y mirar cómo podemos seguir interactuando en todo este tipo de escenario en la Federación Nacional de Departamento en estos foros y que podamos nosotros ya tener una concesión real de lo que en el departamento del Chocó se debe hacer para que hombre dejemos de estar en esos últimos puestos lugares cuando se trata de inversión social y cuando se trata de generar bienestar para la gente que vivimos allá gracias Gober solo una una notación lo que usted menciona de comunidades étnicas precisamente esa vía se demoró por la negociación y las tenidas en cuenta de los grupos poblacionales que se encuentran en todo este sector en todo este circuito y pues por fortuna ya tenemos la buena nueva y que la vamos a lograr Vice cierra usted muchas tareas Mabel muchas gracias sea lo primero agradecer a la Federación Nacional de Departamentos por el espacio espacio que sirve para la construcción además de algunas políticas públicas para enriquecer algunas y para crear otras permite a los diferentes actores que han hablado tanto en el primer panel como en el segundo poder aportar sus opiniones y sus puntos de vista y nos sirve a nosotros también para confrontar un poco lo que resta en el balance del gobierno del presidente Duque y algunas tareas que están pendientes así como otras que me alegra también en voz de los gobernadores en voz de los secretarios de los gremios que son validadores importantes de esta opinión algunas inversiones que históricamente han sido anhelos regionales y que hoy por hoy encuentran concreciones y realizaciones en la voluntad política del gobierno nacional esperamos poder seguir acompañándolos doctor Didier en próximos foros de esta naturaleza que entendemos van a seguir realizándose en diferentes partes del país dicho lo anterior permítame hacer un comentario respecto de el tema de seguridad que mencionaba el gobernador del Chocó gobernador el viernes estaremos en Quibdó precisamente atendiendo las circunstancias de seguridad que usted ha mencionado iremos con otros funcionarios del alto gobierno y como le mencionaba antes del panel es importantísimo contar con la presencia suya ahí van a estar confirmados ya los alcaldes con quienes hemos estado hablando y tenga la absoluta seguridad como lo hemos hecho aquí en el valle del Cauca como lo hemos hecho en el Cauca lo hemos hecho en Nariño y en el territorio nacional cuando hemos tenido este tipo de situaciones hemos acudido al unísono y de forma inmediata que es una instrucción del presidente de la república garantizar el orden público cualquiera fuera de circunstancia que lo turbe en cualquier rincón de la patria y así lo vamos a hacer tenga la absoluta seguridad que el gobierno le respalda a usted a sus homólogos y en general a todos los dirigentes del país recogiendo algunas de las impresiones que se han planteado en la mañana de hoy Mabel para nosotros es importante también concluir diciendo que en lo que resta del gobierno del presidente Duque dos son las grandes columnas vertebrales que soportan todo el accionar del gobierno la primera de ellas la reactivación segura y entiéndase por reactivación segura todo aquello que tiene que ver por supuesto con la ejecución del gasto público entendido este como un gran dinamizador de la economía lo cual redunda por supuesto en mayor generación de empleo formal y mayor posibilidad de cierre de brechas para ganar una ventaja significativa respecto de lo que es la pandemia que ha sido el gran detonante de la crisis fiscal y económica no solamente del país sino del mundo entero se mencionaba aquí no hay que perder de vista el indicador de ayer no es cualquier indicador el indicador de ayer es el indicador más poderoso en la historia del DANE desde que se están midiendo la economía y el crecimiento de la economía hablo desde el año de 1999 doctor Díaz nunca antes en un periodo tan complejo ni en los mejores momentos de la economía colombiana habíamos tenido un trimestre de un crecimiento tan positivo como el que se anunció el día de ayer el grado de dificultad aumenta cuando uno cruza la variable de los paros porque el trimestre que se midió ayer o el resultado del trimestre que conocimos ayer involucra los meses de abril mayo y junio abril y mayo habrán de recordar ustedes fueron los meses donde mayor incidencia de paros tuvimos en el país claro lo advertía bien el doctor Bedoya el sector agrícola sufrió como el que más dichas contingencias estamos absolutamente seguros que eso no volverá a ocurrir así como también que en el tercer trimestre del año el agrocolombiano estará llamado a ser el gran protagonista del crecimiento económico de la nación seguiremos impulsando entonces esa reactivación segura entendida esta como la forma de ejecutar aquellos saldos que en los diferentes programas y proyectos están con algún nivel de rezago de tal suerte que podamos generar a partir de allí mayores dinámicas económicas y por ende mayor generación de empleo en paralelo como segundo gran soporte del accionar del gobierno nacional el plan de vacunación masiva en la medida en que hemos visto que retorna un poco la normalidad y la cotidianidad en materia del ejercicio de las actividades económicas pues notamos por supuesto una dinámica distinta en todo sentido y así lo vamos a seguir haciendo agradezco de corazón porque he sido fiel testigo de ese trabajo arduo a veces complejo de los gobernadores de los departamentos para que los planes de vacunación avancen a los ritmos que estamos deseando y por supuesto que más y más colombianos diariamente puedan en esos ritmos acceder a la vacuna gratuita y de forma masiva así que no me resta más sino agradecerles a los gobernadores aquí presentes a los gremios de la producción a los asistentes reiterarles la voluntad política del gobierno nacional para acometer la mayor cantidad de tareas posibles en los últimos 11 meses y medio que nos restan de gobiernos así como por supuesto consolidar algunos de los objetivos más significativos que ya en voz de la consejera Ana María Palau se han expresado el día de hoy y que seguramente ustedes también han tenido oportunidad de valorar de mejor manera muchísimas gracias muchas gracias antes de despedirnos nos quedó una invitación creo además si es que me quedó un tema pendiente reactivación que no tiene el micrófono nos ayudan aquí aquí está con estos con estos grandes proyectos de los que hemos hablado hoy es el tema de fortalecimiento de apoyo a las MIPIMES nosotros creemos que un gran reto que tenemos como país es continuar este proceso de reactivación de las actividades económicas de las MIPIMES tenemos los fondos de reactivación Valleín aquí en el departamento estamos invitando al gobierno nacional a que se una a nosotros estos son unos fondos de reactivación que se trabajan con los alcaldes de los municipios y que nos están apoyando esos datos de crecimiento y de empleo que ya iniciamos a ver quería también finalmente destacar que la articulación con el gobierno nacional señor viceministro y bueno la consejera estaba por aquí que hemos venido teniendo a través de todos estos años y lo que nos espera este último empujón del último año pues es una articulación que necesitamos continuar consolidando agradecerla desde todas las instancias del gobierno nacional con el departamento hoy en la tarde tenemos muchísima ilusión de nuestra mesa de trabajo del plan de reactivación con todos los funcionarios del gobierno nacional que se van a ser presentes y que vamos a trabajar con las gobernadores y sus equipos de gobierno para continuar avanzando y decirles en nombre de la señora gobernadora la doctora Clara Luz Roldán agradecerle doctor Didier a este gran foro del día de hoy a todos los que han estado aquí señor viceministro de su presencia señor rector a todos los gremios los gobernadores que creo que estos escenarios nos sirven para esas preguntas que nos hacía Mabel bueno cuáles son los retos cuáles son los desafíos tenemos una agenda a largo plazo pero el corto y el mediano plazo nos exige dar como funcionarios públicos lo mejor de nosotros cuenten con el gobierno departamental del Valle del Cauca el compromiso de la gobernadora para seguir trabajando en lo que hemos denominado somos invencibles gracias muchas gracias tenemos juegos además rápido yo sé y esto si es comercial mío panamericanos tenemos panamericanos entonces si tenía que decirles porque están en casa me tocaba a mí eso si me la deben a mí estamos a 99 días de los primeros juegos panamericanos junior de la historia del planeta eso es muy importante porque genera desarrollo y permite que se reactive la economía gracias a los panelistas muchas gracias a todos y a la federación por esta invitación bienvenidos siempre a Cali y al pacífico de puertas abiertas gracias a nuestros panelistas y moderadora del segundo panel los invitamos a ubicarse en tarima para la foto oficial muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por tan nutrido espacio en beneficio de la reactivación económica y social de la región pacífico de mano del sector de agricultura agradecemos a la alta consejera viceministro gobernadores panelistas invitados especiales y público presencial y virtual que nos acompañaron en nuestro tercer foro intersectorial región pacífico nuestra siguiente parada será el próximo primero de septiembre llegaremos a la región centro sur de Colombia Neiva nos espera la capital opita será la ciudad anfitriona de nuestro cuarto foro construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones gracias pacífico gracias Santiago de Cali feliz tarde para todos gracias Gracias.